Gracias. A nuestra sesión de webinar del día de hoy, viernes 28 de agosto. Un gusto estar, saludar a todas las pymes y emprendedores que se van conectando en esta mañana a esta tercera sesión de nuestro webinar de la gira Atrévete Digital en línea. Voy ya saludando a todos los que se van incorporando a través del chat, a Nancy Arreagada, buenos días, Reinaldo Miranda, Lucita Marquez, Claudia Beatriz, gracias por la invitación. Gracias, Claudia, a todos ustedes los que se van conectando en esta jornada del día de hoy que nos convoca la digitalización. Vamos a tener una muy buena sesión hoy día. Ya los voy a ir saludando con más detalles. Se van conectando todos rápidamente ahí al chat con estas ganas de día viernes. Así que gracias, gracias por vuestra presencia el día de hoy y saludar a todos los que hacen posible estar conectados al día de hoy. Mi nombre es Andrés Guesvain, director de desarrollo del equipo de Propime, junto al equipo de Propime, junto al equipo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con el equipo de Corfo y Cercotec y todos los que colaboran y hacen posible esta sesión y este ciclo de webinars de la Atrévete Digital en línea. Comentarles que este ciclo va a ser, bien, Bealga dice, varios sesiones de webinars que estamos realizando por todo Chile. Es una iniciativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Corfo y Cercotec, y que es parte del programa Digitaliza tu Pyme que ya tuvimos en detalle en su sesión inaugural cuando la tuvimos ya el viernes pasado con el subsecretario de Economía. En esa línea, esta instancia es un trabajo mancomunado público-privado y también agradecer a los que hacen posible, a los actores principales, ¿no? Que también, junto con ustedes, que se van conectando y dan vida a cada sesión, queremos agradecer también a Movistar Empresa, a Banco Estado, a Mutual de Seguridad, Claro Empresa, Banco de Chile, a todos estos nuestros colaboradores y quienes hacen posible, como les comentaba, la realización de la secuencia de webinars que vamos a estar realizando durante estos meses que vienen y que, obviamente, y oportunamente les vamos a estar informando a cada uno de ustedes con respecto a las fechas, las temas, los horarios, etcétera. Hoy día estuvimos un poquito más temprano en el horario, nos retrasamos un poco en ponerlo en vivo, estábamos justamente en los ajustes finales, así que mil disculpas por el retraso de esos minutos, pero ya estamos en línea. Y comentarles que el principal objetivo de la 3D Digital en línea es seguir promoviendo la digitalización de las empresas, de nuestro sector, con el objeto de lograr una mayor productividad, optimizar las labores de los equipos de trabajo, lograr una mejora en la gestión de cara a nuestros clientes, que son tan importantes, los proveedores, y al mismo tiempo poder utilizar de la mejor manera las bondades que nos brinda el internet, las herramientas tecnológicas, y las soluciones digitales para conocer nuestras empresas y negocios, todos estos elementos que sin duda nos permitirán vender más, sobre todo en estos momentos de pandemia que estamos generando desde el punto de vista de lo que se está viviendo en este país. Así que, gracias por estar ahí presentes, hoy día también estamos a través de nuestras redes sociales, estamos con el hashtag digitalizatupymes para quienes quieran compartir la instancia de estar hoy día conectándose a través de las redes sociales de Twitter, sobre todo, así que ahí tienen el hashtag que les permite hoy día estar conectándose para la sesión del día de hoy. Comentarles también, y queremos ir saludando rápidamente a través del chat, quienes hoy día nos van saludando, quienes están todavía en el chat y no ven la iniciación de la transmisión, al medio tienen un botón play, donde dice start broadcast, inicio transmisión, aprietenlo ahí, y así pueden ya meterse, no solamente a través del chat que lo ven a su costado derecho, quienes no lo tengan, pueden desplegar el menú, el botón rojo que está con los puntitos blancos, ahí va a estar el chat y esa va a ser la instancia de hoy día dialogar. ¿No? Con nuestros expositores del día de hoy. Quiero ir saludándolos rápidamente a través del chat, Vidalina Díaz, hola Vidalina, Mireia Almonacid desde Iquique, un gran abrazo, Nelson Pérez, Lini Muñoz, Viviana Azbun, Claudia Rojas, Sergio Avendaño, Andrea Vallejo desde Puente Alto, muy bien, Samoz Barrera dice, ¿qué pasa? Pasa que ya estamos partiendo, Samoz, si no logras conectarte, cliquear el botón play que tienes al medio de tu pantalla, donde dice start broadcast, o que en inglés o en español dice iniciar transmisión, y ahí te puedes conectar rápidamente y sumarte a estos más de ya 600 pymes que estamos teniendo en línea durante estos minutitos antes de ya comenzar con la sesión del día de hoy. A Marta Figueroa, muy buenos días, gracias Marta por estar ahí, Carmela Morales, Patricio Guzmán, Ana María Garín, ¿cómo estás? Muy buen día, Raúl Levín, Ana María Kraus, Marco Díaz, ¿cómo estás? Muy buen día, solicito confirmar la conexión. Estamos perfecto, Marco, estamos ahí en línea. Te leo y ojalá también nos puedas escuchar y estar viendo el fondo de lo que se está proyectando. Si no se escucha, dice Matilde Cruz, no se escucha. Matilde, revisa tu configuración del audio. Puede ser que esté bajito el volumen o simplemente te recomiendo, como yo, colocarte audífono para que a lo mejor el audio te entre directamente por el audífono, básicamente, desde el punto de vista de poder tener una mejor receptividad del audio. Si tienen problemas con la conexión, esto se basa en internet, arriba tienen un botón que dice renovar sesión, reconectar a la sesión. Si se quedase pegado, porque esto está, a lo mejor en el lugar donde están, pueden estar compartiendo internet, hay alguien más que está ocupando el internet en los lugares, en su trabajo, en los hogares. Así que tienen esa posibilidad de poder conectar en ese botón y así poder tener la posibilidad de reconectarse a la sesión. Si aún siguen siendo intermitentes, yo siempre doy el consejo de que puedan volver a conectarse al link que les enviamos desde sus teléfonos celulares o algún dispositivo que tenga plan de datos. Y así le dedican esa conexión de plan de datos y hacen que la conexión sea un poco más estable y la transmisión no tenga tanta interferencia o tanta interrupción. Esto es la idea de poder generar en la instancia de la llegada con el internet, ¿no? Dice, así que esas son las instancias que tienen como para volver a reconectarse para las instancias del día de hoy y tener una mejor conexión y una mejor experiencia con la sesión. Buenos días, también a Víctor Durán vamos subiendo. ¿Cómo visualizo el chat de todos? Betty, la plataforma no permite que se visualicen entre ustedes. Nosotros como expositores, yo en lo particular como moderador, tenemos acceso al chat. Yo los leo a ustedes y ustedes me van a leer a mí. Así que esa es la instancia que hoy día tenemos de esta nueva forma de llegar con los contenidos. Pero bueno, como siempre lo digo, tampoco es menos importante con respecto a poder llegar con respecto a esa instancia. Antes de comenzar con la sesión de nuestro Gira 3 de digital en línea del día de hoy, queremos sumarnos como gira, como instancia al programa y a la campaña de plan de prevención del coronavirus que está liderando Mutual de Seguridad porque creemos que es importante seguir cuidándonos. Estamos en esta pandemia, así que les quiero dejar un pequeño videíto que nos muestra y que nos enseña el gran Tomás González a cuidarnos en esta prevención del coronavirus. Y volvemos ya con la sesión y comenzando con la primera parte de nuestra sesión del día de hoy. El 2003 dio un salto que marcó mi historia. Un salto que lleva mi nombre. Hoy todos tenemos que dar un salto. El gran salto en prevención que Chile necesita para aprender a vivir y trabajar con el coronavirus. Y lo haremos en equipo, en la casa, con la familia, en nuestros trayectos, en el trabajo y sobre todo preparando nuestra mente y cuerpo. Para que este salto permita adaptarnos a una nueva realidad, demos junto a Mutual de Seguridad este gran salto en prevención. Esta es la invitación que nos hace Mutual de Seguridad a la prevención del coronavirus de lo que está hoy día, así que agradecido y gracias a Yarna que nos dice que está conectada. Para ir entonces, en virtud del tiempo y comenzando la jornada del día de hoy, queremos ir presentando a nuestros panelistas de la primera instancia que nos van a estar acompañando. En este conversatorio, en este panel de conversación que vamos a tener, voy presentando a Alfonso Emperanza, director de Claro Chile. A Daniel Halpern también, profesor asociado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Y también a Alejandro Laluf, periodista, especialista en tecnología. La verdad es que, muchachos, un honor, un agrado poder contar con ustedes en este ratito. A todos los que tenemos conectados, ya tenemos más de 600, 700 conectados en línea y se va sumando. Así que, les cedo la palabra para poder tener esta conversación. Al final, retomamos las preguntas que nos vayan quedando a través del chat. Muchas, muchas gracias por vuestro tiempo, Alfonso, Daniel, Alejandro. Sin duda, será una linda instancia y de verdad un gran abrazo a cada uno de ustedes por estar ahí, por estar con las primeras emprendedoras de nuestro país y atento a lo que hoy día pueda generar esta conversación y irnos para la casa, sin duda, con estar nuevas instancias y nuevos temas y nuevas instancias de la digitalización en los negocios. Así que, les mando un gran abrazo. Alejandro, te cedo la palabra, el micrófono. Mucha suerte y nos vemos al ratito en la conversación final con las preguntas de los asistentes. Mucha suerte. Gracias. Gracias a ti, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este ciclo de conversatorios Paso a Paso Nos Digitalizamos. Soy Alejandro Alaluf y hoy me acompañan Alfonso Emperanza, director de Claro Chile, y Daniel Halper, profesor asociado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y director de Tren Digital UC, con quienes estaremos comentando, por supuesto, la actualidad de las pymes en estos tiempos de pandemia y su consecuente transformación digital. De hecho, levante la mano, ¿quién no ha tenido estos días alguna reunión vía Zoom, vía Teams, vía cualquier plataforma de teleconferencia? Yo creo que todos, ¿no? Porque existe consenso de que la digitalización hoy en día es una herramienta clave para aumentar la productividad de las empresas, más aún en el contexto actual de la crisis económica que ha generado esta pandemia. Sin embargo, sobre todo en el mundo de las pequeñas y las microempresas, se han instalado diversos mitos en torno a su implementación, porque la transformación digital es algo que es inexorable y que hay que acatar de alguna manera. No solamente porque es el paso del tiempo, sino que porque también es un beneficio para todos nosotros, ya sea como proveedores o como audiencia o clientes. En ese sentido, entonces, quisiera comenzar esta ronda de preguntas preguntándole a Alfonso, ¿cuáles crees tú, Alfonso, que son los principales mitos que hay respecto a la digitalización, principalmente las pequeñas empresas del país? Perfecto, Alejandro. Primero de todo, saludarlos. Muy buenos días. Creo que de cara a la digitalización de las pequeñas empresas en el país hay varios mitos. Primero que todo hay que entender que los pequeños y medianos empresarios tienen un conocimiento súper profundo de su negocio y la digitalización y automatización de sus procesos de negocio las tienen bien definidas, cuáles son las etapas y cómo esto debería ir desarrollándose en el tiempo. Pero cuando ya hablamos más de herramientas digitales que puedan servir a la propiedad, a la comunicación, a la conexión de sus compañías, empiezan a aparecer algunos mitos. El primero es el acceso. Hoy en día existen soluciones de todos los tamaños, de todas las escalas, con distintas tecnologías, que lo primero que permiten es emparejar la cancha entre empresas grandes y empresas más pequeñas. O sea, cuando nosotros estamos viendo una vitrina digital de productos, no sabemos necesariamente si detrás hay una empresa micro, pequeña, mediana o grande. Sabemos que hay una empresa con una propuesta de valor que nos llama la atención y frente a eso nosotros estamos dispuestos a captar esa atención y poder cotizar o conocer los productos y servicios que ellos ofrecen. Entonces, ese es como uno de los principales. Hoy día la tecnología tiene escalas para responder soluciones de digitalización a empresas de tamaños muy pequeños hasta empresas grandes. Y todas pueden acceder a precios bastante accesibles o ideas. Hay muchas soluciones incluso gratuitas. ¿De acuerdo a las necesidades que van teniendo cada una de las empresas? Claro, yo te diría... Sí, adelante, adelante. Quería complementar lo que estás diciendo respecto a las herramientas, porque efectivamente una cosa es acceder a Internet y otra cosa, por supuesto, es contar con las herramientas para poder desarrollarse en Internet. Y en ese sentido, efectivamente, como tú me decías, existe una serie, ¿no es cierto?, de suites, ¿no es cierto?, de paquetes de herramientas, muchas veces gratuitas, no vamos a decir marca, por supuesto, pero existen montones de herramientas gratuitas para generar documentos, presentaciones y otro tipo de documentos, ¿no es cierto?, sin ningún costo para las pequeñas empresas. Claro, en ese sentido, ahí, Alejandro, lo importante es que el acceso a la tecnología no puede ser una excusa a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Hoy día hay todo tipo de soluciones con distintas escalas y distintos costos. Y eso es lo importante que tenemos que entender. Otro de los mitos que aparece, que también son bien importantes, tienen que ver con la complejidad de operar y administrar estos servicios en el mundo Internet o en el mundo digital. Y es cierto, hay algunos procesos que pueden ser más complejos, pero la gran mayoría de ellos es que son muy simples de incorporar distintas herramientas, tanto de espacios colaborativos como implementar soluciones de entornos seguros para que las organizaciones puedan desarrollarse, poder estar desarrollando estas mismas conferencias o reuniones de presentación comerciales de tus productos a tus clientes en cualquier parte del mundo. Hoy día están disponibles y son de fácil acceso y de fácil configuración por los mismos clientes. Adicionalmente, la pandemia nos ha puesto a todo en práctica y nos ha entrenado a poder ocupar mucho mejor todas estas herramientas. Lo que estamos haciendo ahora era algo que no era común. Nosotros mismos, empresas que trabajábamos en tecnología, no necesariamente hubiésemos hecho este seminario de esta misma forma hace seis meses atrás. Probablemente hubiésemos estado sentados en un salón conversando a través de un formato tradicional, siendo que en realidad la tecnología estaba disponible para que hubiésemos podido hacer esto. Pero este contexto nos permitió darnos cuenta que es mucho más simple, mucho más fácil ir incorporando la tecnología y digitalizando los distintos procesos de la empresa. Que van desde cosas tan simples como la suite que mencionabas tú para guardar información, para poder acceder a documentos de manera colaborativa entre todos los miembros de la empresa o compartirlos con los clientes a través de las distintas opciones de almacenamiento que hay. Como todo lo que tiene que ver con las capacidades de procesamiento en la nube también. Que hoy día nos permiten que nos sea una limitante el tener los hardware disponibles en mi empresa, para poder yo estar operando distintos procesos de manera remota. Otra de las cosas que también empiezan a aparecer tienen que ver con cómo empezar a construir nuestras vitrinas en el mundo digital. Y ese ha sido un desafío grande. Porque si nos cuesta muchas veces poder armar una correcta propuesta de valor en un mercado de comercio tradicional, donde estamos acostumbrados a operar, en el mundo digital, se rompen muchos paradigmas y eso a su vez abre espacios de oportunidad que lo pueden tomar desde microempresarios, pequeños, medianos y grandes, de ser disruptivos en cómo somos capaces de conectarnos con la necesidad de nuestros clientes y pueden transmitir una propuesta de valor de una forma adecuada. Entonces, el cómo yo empiezo a mostrar mi propuesta de valor como compañía a mis clientes es clave. El cómo construyo la página web, cómo hago un adecuado catálogo de los servicios, incorporando carros de compra cuando corresponda, cómo hago la difusión de todos mis servicios también en el mundo digital, ocupando las tremendas plataformas que son las redes sociales también hoy día, es un elemento muy importante y que puede marcar una diferencia sustancial en el éxito de la estrategia de una pequeña o microempresa hoy día. Muchas veces teníamos más bien una idea de que esto era muy complejo de desarrollar, pero era más que nada por desconocimiento. Acá también hay que hacernos cargo de que hay una brecha en la capacitación sobre estas plataformas digitales, sobre todo en el mundo de micro y pequeñas empresas, estamos encontrando día a día que hay diferencias, y por eso creo que también es importante ir complementando el acceder a estas plataformas, a estos servicios que me permiten digitalizar mis procesos y mi empresa, con un adecuado entrenamiento y una adecuada capacitación de los distintos miembros de la organización. De ahí en particular nosotros, como Claro Chile, miembros de América Amor, que somos un grupo que opera en toda Latinoamérica y en varios países de Europa, hemos ido desarrollando un concepto que es Capacítate para el Empleo, que viene desde ahí, de cómo somos capaces de ayudar a formar a muchas personas en distintos ámbitos de áreas de trabajo, pero donde todos los procesos digitales y el conocimiento de herramientas digitales es clave. Y estos son cursos de acceso gratuito, que pueden acceder todas las personas que les interese, inscribiéndose de manera muy simple, están muchos de ellos certificados por Cense también, por lo tanto es una buena herramienta. O sea, por un lado tener acceso a las plataformas, pero por otro lado ir teniendo el adecuado conocimiento y capacitación necesario para poder sacarle el provecho a cada una de ellas. Perfecto. Alfonso, también hay un mito que tiene que ver con la cantidad de trabajadores que tiene que tener una empresa. Y eso está siendo un poquito también, no sé, cambiado con esta pandemia y con la posibilidad de trabajo remoto, ¿no? Claro, es que tiene que ver con la escala de las inversiones iniciales, principalmente, que no tiene sentido que yo desarrolle una solución digital para poder tener soluciones de colaboración en empresas de pequeño alcance. Pero eso, como hablábamos adelante, o sea, más atrás, se perdió bastante cuando empezaron a salir todas estas suites que son muy baratas y de muy fácil acceso. Hoy día, ocupando muchas herramientas que incluso son gratuitas o que están disponibles, podemos armar soluciones de colaboración y entorno de trabajo colaborativo en nuestras empresas de manera muy simple. Con dos o tres trabajadores, así como estamos conversando nosotros hoy día, podemos estar estableciendo soluciones que permiten ir avanzando en la digitalización. Entonces, el tamaño de la compañía, así como la complejidad, ya dejan de ser un mito y pasan a veces a ser más paradigmas nuestros que nos cuesta encontrarlos. Pero estoy seguro que con lo que hemos visto en el desarrollo de esta pandemia que nos ha obligado a incorporar muchas de estas soluciones a todo en nuestras vidas, va a permitir facilitar el acceso de todos los pequeños y microempresarios a la tecnología y a estas herramientas de manera más simple. De acuerdo. Ahora, pensando todo esto en una mirada más integral y colaborativa, Daniel, ¿cómo podrían el marketing, y particularmente las comunicaciones, y entonces complementar todo este proceso? Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha? Por favor, tiene que decir, Alejandro. Fuerte y claro, fuerte y claro. Qué bueno, qué bueno. Estaba medio nervioso. Alfonso se fue, no lo quería echar. Espero que no se haya ofendido con la pregunta. Acá realmente espero que regrese y que lo aclare. Ya, está bien. Era para darte más espacio en la pantalla. Alfonso, no lo necesito. Mientras más chico me ponga, mejor. Después me tomo la pantalla y un problema. Prefiero compartirla, por último. Muy bien. Oye, no, mira, a ver. Yo creo que hay dos o tres tendencias que son sumamente importantes en el tema colaborativo. La primera es una disrupción total que nos entrega al mundo digital. ¿Cuál es esta? En inglés se llama co-petition. De co, de colaboración, petition, competencia. ¿A qué estoy haciendo referencia? Por ejemplo, imaginemos un siguiente ejemplo en la industria digital que es muy importante entenderla. Hay un monstruo que se llama Google y que tiene sus propios sistemas operativos en teléfono, Android. Y hay otro monstruo que se llama Apple. Ya con su iPhone, etc. Son competencia, obvio. Ahora, si son competencia, sería ridículo que Google le pagara, por ejemplo, a Apple para ser el browser, el, ¿cómo se llama? El navegador, por definición, en su teléfono. Y sería absolutamente ridículo, por parte de Apple, pagarle a Google para estar en el buscador. ¿Cómo yo le voy a pagar a la competencia? O, por ejemplo, no sé, pensando en Voz Alta, imaginémonos, yo estoy en el mundo académico. Y en el mundo académico hay muchas editoriales que están quebrando. Ay, ¿por qué están quebrando? Bueno, porque la gente compra por Amazon y no se los compra ellos. Entonces, uno pensaría que Macmillan, por ejemplo, que es una editorial académica, odia a Amazon. Sin embargo, ¿cuál es el principal canal de venta de Macmillan? Amazon. Es decir, son lo que en inglés se conoce como frenemies. Friend de amigo, enemy de enemigo. Son frenemies. Porque se necesitan en un ambiente colaborativo. Compiten. Es como, me gusta, pero me asusta. No sé, ¿verdad? O sea, compiten, pero se necesitan. Porque está en un ambiente colaborativo. Y es tan importante entender esto. Por ejemplo, están las pymes. Y llegan las pymes y te dicen, ahora, imaginémonos el tipo que está emprendiendo en el área, no sé, de comida, de restaurantes. O que no tiene la capacidad para desarrollar su propio canal de venta. ¿Dónde tiene que estar? En alguna de estas, o de los Uberitos, de los Rappi, o de cualquiera, digamos, de estos Marketplace. De estos mercados, no es verdad. Y tú decís, pero ¿cómo? ¿Yo le voy a pasar plata para visualizarme con mi competencia? Estoy loco. Pero, sin embargo, tiene que hacerse así. ¿Por qué? Porque básicamente está más grande la torta. Porque la gente va a ese Marketplace y compra más. ¿Y por qué Apple está dispuesto a pagarle a la competencia? Porque quiere llegar al usuario final. Y entiende que la mejor forma de llegar al usuario es a través de Google. Lo mismo pasa, no es verdad, con Apple, que está dispuesto, o al revés, a Google, para estar en Apple, pagarle a la competencia, para ser el buscador principal en los teléfonos, en la tecnología iOS, porque saben que lo único que les importa es llegar a este usuario final. ¿Qué es lo otro interesante en la competencia? Que antes, por ejemplo, Claro Empresa competía con los que eran similares a ellos. Esos son los competidores simétricos que se llaman. Sin embargo, ahora aparecieron competidores asimétricos. ¿Qué es un competidor asimétrico? Vamos a la industria automátrica, por ejemplo. Está la industria automátrica. Y Fiat, por ejemplo, con Peugeot, con Chevrolet, con Kia, competían entre ellos. Sin embargo, ahora llega Google y pone unos autos automatizados. Apple está sacando su auto. Entonces tú decís, chuta, ¿por qué Google? O, por ejemplo, Uber. Tú antes, Uber no puede competir con Fiat, con Peugeot, con Renault, porque no produce auto. Eso sería simétrico. Pero cuando Uber, la gente deja de comprar autos, porque igual ocupa Uber, entra un competidor asimétrico. Entonces es muy interesante entender cómo el mercado, a través de la industria digital, van cambiándose estos cánones que eran antes, digamos, como yo no le voy a dar plata a mi competencia, pues si somos competencia. Pero hoy día tienen que ser frenemies. Y tenemos que estar en un marketplace. ¿Y por qué eso es importante? Porque finalmente nos lleva a un espíritu de competition, que yo estaba hablando de competencia, pero colaborativa. Donde necesito al otro para que a mí también me vaya mejor. Porque la torta se agrandó. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, es como una especie de gremio. Pero ahora todos somos gremios. Todos entramos a competir colaborando. Entonces, yo sé que duele la guata. Porque tengo que tener al gallo, al desgraciado, al que me sacó al cliente. Tengo que estar... Sí, porque yo quiero llegar al cliente final. Porque finalmente, de hecho, en muchas empresas, en términos comunicacionales, ya no se habla de transformación digital. Se habla de transformaciones como producto o céntricas al cliente. Porque si yo hablo de transformación digital, a la gente le duele la guata. Porque habla de automatización y eso es sinónimo de despido. Sin embargo, si yo hablo, mira, estamos haciendo un nuevo producto, los nuevos servicios, para que nos centremos 100% en el cliente y focalizado en el cliente. Es distinto. Y todo el día, las transformaciones, hay que pensarlas centradas en el cliente. Hacer el viaje de experiencia, por dónde me va a comprar, y cómo yo puedo captarlo al máximo para obtener la mayor cantidad de beneficios desde esa perspectiva. Y eso yo diría que es como, desde un término colaborativo, el cambio más relevante que se está viendo. Donde lamentablemente, o afortunadamente, las personas, las pibes, se van a necesitar entre ellos. Porque cuando armen un mejor marketplace, se va a agrandar la torta. Es verdad que van a tener que invitar al otro para que se la repartan, pero va a ser más grande. Súper interesante, Daniel. A la larga, la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, yo creo, pero hay que cambiar la mentalidad. O sea, hay que romper el ego, hay que comerse las balas, hay que estar sentado al lado que tú, en strict, odias él. O sea, uno odia la competencia. Y a veces, ¿no es verdad? Menos, claro, con la otra telco, que en verdad le encantan y son todos amigos y están abrazados. ¿Cómo se llama Alfonso en la agrupación de las telco? Se me olvidó ahora. ¿Sabés de la que te hablo, no? Claro. Es que, ¿sabés qué es lo que pasa ahí, Daniel? Yo estaba pensando que en el mundo de las empresas de telecomunicaciones, como tenemos que llegar a puntos tan diversos del país para poder dar cobertura, nos necesitamos mutuamente. Y eso ha sido algo natural. Yo necesito capacidades que me entrega mi competencia en algunas partes y yo le entrego capacidades en otras para que ellos puedan llegar. En algunos casos son regulados por la autoridad y en otros casos son simplemente, como dices tú, por acuerdos de competición, porque son necesarios para poder cubrir ambos de mejor forma el mercado. Y eso en realidad lo único que hace es que permite establecer un ecosistema que entrega mejores beneficios al cliente. Si mis competidores y yo logramos tener un mejor producto operando en conjunto, todos los clientes se van a ver beneficiados. Si mis competidores y yo logramos colocar a través de la negociación de un mejor marketplace nuestros productos al mercado, la torta va a crecer. Nos van a comprar más a nosotros y menos probablemente a un retail grande o a otros mercados. Entonces, cuando empezamos a mirar cómo la tecnología nos va ayudando a construir las herramientas, los procesos y los pasos para soportar eso, nos damos cuenta que al final lo que nos va faltando, como decías tú, a veces son los cambios más de mindset, de atrevernos a tomar el riesgo y atrevernos a buscar ese trabajo más de colaboración que de competición directa, que va a permitir que ambos ganemos más y por sobre todo que nuestros clientes, nuestros consumidores, reciban un mejor producto y una mejor propuesta de valor. Yo estoy, o sea, es que yo creo que esa es la mentalidad, porque antes se habla del win-win, ¿no es verdad? O sea, tú ganas y yo gano, pero yo creo que el social win. Básicamente hay una ganancia social donde todos ganamos. Pero, como decís tú, ese mindset, es esa, digamos, el marco... Esos paradigmas que tenemos. ...que yo veo, hay que cambiarlo, porque si no voy a sentir que todo el tiempo el otro me está tratando de fregar, o me está tratando de quitar el cliente, o me está tratando en circunstancias que se puede crecer juntos. Ese es el punto colaborativo que me habían preguntado y creo que es importante en este nuevo ecosistema, como explicó muy bien Alfonso, tenerlo. De acuerdo. Ahora, también estamos de acuerdo que de alguna manera, ya a estas alturas del partido la palabra transformación digital, muchas veces para las pymes les provoca algún tipo como de ariscamiento de nariz, por decirlo de alguna manera. Así que en ese sentido y en lo concreto, si pudiésemos recomendar algunos pasos para que las pymes avancen en su proceso de transformación digital, sobre todo en un contexto como el actual de pandemia o de post-pandemia, ¿cuáles podrían enseñar a ustedes como los pasos fundamentales a tomar? Alfonso. Yo creo que lo principal en esa línea es hacer un buen diagnóstico y una buena evaluación preliminar de cuál es la posición que queremos que la tecnología ocupe en nuestro negocio también. Estoy seguro que todos los micro y pequeños empresarios que están conectados hoy día acá, tienen clarísimo cuál es la propuesta de valor, por qué es lo que quieren vender, cómo quieren ganarse el dinero, cuáles son sus factores críticos de éxito, y entienden perfectamente muchas veces la tecnología de manera súper avanzada, pero en sus procesos de negocio. O sea, en cómo la tecnología opera en sus máquinas, en sus plataformas, con las cuales ellos contribuyen su propuesta de valor. Ahora es importante entender también y hacer un diagnóstico de qué espacio queremos que ocupe la tecnología en los procesos de apoyo de nuestra cadena de valor, en los procesos de comercialización, en los procesos de difusión, en los procesos de las áreas de soporte, de back office, cómo quiero automatizar eso para poder hacer mejor o hacer más de lo que yo sé hacer. En el fondo, acá siempre hay que pensar que todo empresario, todo emprendedor, nace desde una idea que la tiene una persona que fue capaz de visualizar una oportunidad que otros no habían visto. Y ese conocimiento único, lo que tenemos que hacer nosotros es colocarle tecnología que le ayude a hacerlo crecer y a hacerlo explotar. En esa línea, lo primero es que estos dueños, líderes de las pibes, tienen que ser capaces de entender cuáles son las fortalezas y qué objetivos están buscando con la tecnología en sus metas de corto, mediano y largo plazo que necesitan. Para después, en una siguiente etapa, empezar a buscar las herramientas que se alinean a eso. Es ser capaces de entender lo que busco y después las herramientas, porque muchas veces tendemos a colocar la herramienta adelante. Nos pasa hasta las grandes corporaciones que implementamos software de clase mundial a veces y terminamos teniendo que transformar todos nuestros procesos de negocio para que funcionen con el software y no al revés. Entonces, una de las ventajas que tienen las pequeñas y microempresas es la flexibilidad que pueden tener a la hora de desarrollar nuevas oportunidades y todo. Y esa flexibilidad no la pueden hipotecar en ningún caso por ir a buscar una automatización, una transformación digital. Esto tiene que ser al revés. Es cómo voy incorporando tecnología que me facilite los procesos y que venga a colocar más en relieve mis fortalezas y me ayude a mitigar las debilidades que pueden tener en mi cadena de valor y mis procesos. Y eso es clave. Entonces, primero, definir los objetivos. Segundo, entender cuáles son las mejores herramientas y soluciones digitales que me ayudan a cumplir esos objetivos, ¿cómo voy a ir incorporando elementos que mejoren el trabajo remoto, que mejoren la optimización de algunos procesos, la colaboración, la comunicación con mis clientes, toda la información también, cómo soy capaz de respaldarlo, es clave. Y no probablemente colocar el hardware por arriba de la solución. Muchas veces la conexión física o los equipos, las máquinas que se necesitan, empiezan a ser el elemento central. Acá son un elemento secundario que está al servicio de esa digitalización. Y eso hay que entenderlo. Tener más ancho de banda no significa que voy a tener una mejor fluidez en la comunicación con mis clientes. De hecho, a todos nos, o a muchos nos pasa en nuestras empresas, que a veces no nos damos cuenta que tener más ancho de banda en una conexión internet, por ejemplo, en una red de datos, es una parte de lo que necesito para tener mejor comunicación. Pero si no tengo bien desarrolladas las soluciones de, por ejemplo, acceso. Hoy día, todos nos comunicamos en forma inalámbrica. Si no tengo una solución capaz de escuchar bien las redes Wi-Fi, todo ese cañón que tengo construido para conectarme al mundo a través de internet, lo pierdo. Y termino viendo una capacidad de conexión limitada por la experiencia que tengo en la red Wi-Fi y no por el tamaño de la conexión. Entonces, el cómo voy equilibrando las cosas es clave para ir encontrando las soluciones más adecuadas. Y finalmente, todos los que se desarrollan en el mundo más del B2C, el cómo voy incorporando al mundo del e-commerce. Nosotros hemos visto cómo en los últimos meses se han multiplicado, oye, por cinco, después por tres, por dos, al mes siguiente, las ventas en las plataformas digitales, de las empresas grandes, medianas y pequeñas. Por lo tanto, el cómo yo soy capaz de tomar herramientas adecuadas, flexibles, que se adecúen a la necesidad y a las características de cada empresa para ir metiéndome en el mundo del e-commerce, es clave. Y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con marketing digital, con el poder comunicar mi propuesta de valor a nuevos consumidores, es clave. Tenemos que ir sumando desde ahí elementos que nos permitan generar más demanda a través de las plataformas digitales por nuestros servicios. Y por otro lado, tener herramientas que me permitan conectarme con los clientes de manera simple para poder capitalizar esas oportunidades de negocio y para poder atender y asegurar una experiencia adecuada a nuestros clientes. Creo que esa es la base para pensar en cómo entrar en el mundo de una transformación digital, pero orientada a la capacidad de que hay en el negocio, y no orientada solamente a la capacidad de tener procesos más automáticos per se. Y esto obviamente va a significar que vamos a tener soluciones que finalmente son más productivas, que si sumamos lo que hablaba con el punto anterior, que es ser capaz de buscar relaciones asociativas, vamos a generar más escala a partir de esto. Entonces, al final, vamos construyendo soluciones que nos agregan valor a todos, pero a partir de la tecnología necesaria para destacar la fortaleza de la propuesta de valor de cada una de las empresas que hoy día disponen. No te estoy escuchando, Alejandra. Ahí sí. Daniel, te quería preguntar en relación a lo que tú mencionabas un rato atrás, respecto a la cosa más colaborativa, ¿no es cierto? Pero aplicás justamente a los primeros pasos a dar respecto a la transformación digital. Considerando los elementos de liderazgo, colaboración, productividad y complementando lo que decía Alfonso, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? A ver, yo creo que lo primero, en toda pavete, uno tiene que darse a conocer. En cualquier tipo de proceso. Si yo, por mejor producto que tenga, si es que la gente no me conoce, no voy a poder vender. Hoy día es claro que el mundo funciona en un formato de redes. ¿Qué significa en un formato de redes? Yo soy una pyme. Yo conozco a 30 personas, imagínense. De distintas personas, entre familiares, entre amigos, entre conocidos. Esas 30 personas, por lo menos deben tener a otros 30 cada uno. Porque tienen contacto en sus redes, porque conocen acá, porque quizás en el colegio de los niños, en su trabajo. Si yo llego a esas 30 personas y les pido que compartan el mensaje que yo tengo en una red social, cualquiera sea esta, si es más de imagen, me voy a Instagram, si es más de contenido, me podría ir más corporativo, me refiero más de empresa, me puedo ir a un LinkedIn, si es más vieja escuela, a un Facebook. Y yo llego y tengo 30. Estos 30, con 30 que tengan, yo ya me amplié a 900 personas. ¿Cómo? Si no invertiste nada en publicidad, ¿cómo lo hiciste? Bueno, porque pensé en formato de red, de network. Entonces yo llegué, imaginémonos que soy, ahí viste una persona que es electricista y que estaba hablando y tenía una verdad su pyme de electricidad. Entonces yo llego y esa persona puede conocer a 20, 30 personas. Muy fácil eso. Y le puede pedir al resto que comparta ese mensaje que él tiene. En ese sentido, lo primero que uno tiene que hacer, si es que quiere digitalizarse, o como me carga cuando de repente hablan de los nuevos medios y ya tienen como 15 años. O sea, no puedo creer que a internet gente le siga diciendo los nuevos medios. Si tienen como 15 años. A un niño de 15 años, usted no le da la guaguita rica, linda, preciosa. O sea, tiene 15 años pescadorante. ¿Cómo le vaya a seguir hablando de los nuevos medios? Entonces, claro, no porque uno sea, digamos, como un poco, es verdad, como caber. En la escuela. Claro, pero ¿cómo no los nuevos medios? Pero bueno, entonces, tú llegas, ¿Verdad? Y ese es el primer paso. El segundo paso está bien muchas veces que uno no sepa y le dé susto. ¿Por qué asusta? ¿Con qué lo comparo yo? Y creo que es una buena analogía, me parece a mí. Como cuando uno va a cualquiera de estas grandes tiendas y necesita un mueble, algo para poner sus libros, sus cosas. Y de repente llega y le dicen como esto, hágalo por usted mismo, que te dice que en una hora y media tú estás listo. Y vale un tercio de lo que te costaría comprar el mueble. Pero para hacer eso necesitas estabilidades. Yo he tratado como tres veces y me quedan los cajones al revés y tú llevas una hora y media y tú dijiste ya te programaste para una media y estás súper motivado para la hora y media. Y pasa una hora y media y pasan dos, tres horas, no hay terminado, tenés que el otro compromiso lo dejas hasta ahí no sé cuándo vuelva lo termine. Y lo dejas el fin de semana. Y hasta ahí tres, tres semanas, un mes. Y al final lo votaste. ¿Por qué estoy contando esto? Porque muchas aplicaciones de las gratuitas que te dicen esto es facilísimo, esto es regalado, lo configuráis así con dos clics y la gente se marea y cree que oye, pero es que ya no puedo. Y la motivación va decreciendo. Al principio uno parte ya me voy a hacer mi propia web, voy a ocupar esta cosa y esta cosa porque es fácil, pero va decreciendo la motivación y te complicaste una vez y te complicaste la otra. ¿Qué es lo segundo que yo recomiendo? Entonces primero pensar en red. Segundo, tener a alguien que te ayude si le vaya a pagar unos pocos pesos vale la pena, pero alguien que sea experto que cache porque en el fondo te soluciona todos esos inconvenientes que no son difíciles no son complejos, pero si es la primera vez que me enfrento a eso le voy a tener miedo, me va a costar que se te sienta al lado tuyo y que te diga esto se hace así, esto se hace así, pero cuando uno trata generalmente de hacerlo con el tutorial es lo mismo que esta cosa de armarlo a uno mismo. Si no es hábil lo más probable es que va a fracasar y va a perder la oportunidad de crecer. Entonces el segundo consejo tener a alguien que nos ayude y que nuevamente lo que uno paye estamos hablando de pocos montos lo va a recuperar muy fácil si es que efectivamente vende. Y lo tercero que yo considero que es central es el responderse. ¿Por qué quiero estar en redes sociales? Está lleno de personas que muestran lo que hacen pero lleno oye, tengo esto tengo el producto acá, va, va, va pero hay muy pocos que el por qué lo hacen ¿cuál es la motivación? ¿qué es lo que en verdad lo lleva a hacer ese negocio? Siempre el engagement que se llama que es como la atención que recibe de la audiencia es mucho más alta cuando yo explico el por qué hago las cosas no solo cuando muestro el cómo lo hago ni qué tengo el por qué y eso si uno ve y revisa y dice oye, ¿por qué a esta empresa le va tan bien? Empresas chicas que venden vasos que venden acá ya porque tiene un relato tiene una narrativa tiene un por qué y te mostraron los personajes acá y uno se enamora de la marca entonces para resumir pensar en formato de red mira, tengo 40, 30 personas si ellos se conectan con 20, 30 otras yo llegué a mil ya llegué a mil dos tener a alguien tener a alguien que te ayude si es difícil no crean que porque te dicen en una hora estáis listo uno va a estar listo y lo tercero tener un relato ¿por qué yo quiero estar en redes sociales? yo sé que tengo que estar yo sé que tengo que mostrar lo que hago pero ¿por qué? ¿por qué estoy acá? ¿qué es lo que quiero en verdad cambiar transformar? si uno tiene esa construcción narrativa lo más probable es que tenga muchísimo más atención engagement de la audiencia que se llama que la competencia buenísimo Daniel quedó muy claro ahora otro tema que también ha aparecido digamos en estos tiempos de pandemia y de explosión de teletrabajo es el tema de la seguridad o más específicamente el tema de la ciberseguridad ¿no es cierto? con mucha gente trabajando fuera de sus puestos de trabajo fuera de la estructura de una compañía de una oficina las posibilidades de problemas de seguridad se multiplican entonces en ese sentido y considerando el escenario de oportunidades que estamos viviendo el riesgo del tema el rol de la ciberseguridad en un proceso de maduración digital de las pymes ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué tan importante tiene que ser? ¿qué dedicación habría que darle al tema de la ciberseguridad para una pyme? Alfonso en general la seguridad es un tema que es permanente en nuestra vida acá una de las cosas que nosotros hacemos tienen que tener la cautela y la planificación para poder cubrir los riesgos que enfrentamos ¿verdad? en el mundo digital no es distinto no es distinto lo que nos pasa en nuestras tendas fichas o nuestras propias casas que queremos cuidarnos por eso es muy importante mantener que todo este desarrollo y crecimiento tecnológico que nos acompaña en esta digitalización tiene que tener una adecuada seguridad no sobredimensionada sino que adecuada a realmente a los activos que voy teniendo y voy construyendo en este mundo digital ¿ya? creo que eso es importante colocarlo en el centro pero dándole su adecuado peso a la realidad de cada una de las empresas para entender cuáles son las necesidades que ellos mismos están teniendo en general por ejemplo en estudios de ciberseguridad en Chile que realizó IDC hace poco hablaban de que una de cada tres empresas aún cuenta con un enfoque reactivo a los temas de seguridad o sea una vez que la enfrenta un problema busca resolverlo a través de firewall a través de antivirus y distintas cosas pero se ve expuesto al problema primero en ese sentido creo que importante y una buena forma de comenzar es teniendo que buscar procesos que se vayan adecuando a entender qué es el riesgo que estoy tomando yo de la exposición de mi compañía si mi compañía por ejemplo administra muchos datos de clientes ¿ya? esos datos de clientes tienen un riesgo de vulnerabilidad importante y pueden ver más la credibilidad y la reputación de tu compañía en caso de que haya una pérdida por lo tanto es crítico poder mantenerlo y ahí la ciberseguridad juega un rol muy importante lo mismo pasa en procesos de compra digital donde nos vemos enfrentados a que no sé información sensible de cada uno de nuestros clientes de sus medios de pago pueda estar también disponible hemos visto casos de empresas muy grandes que les ha pasado y ahí desde el punto de vista de las micro y pequeñas empresas tenemos que saber asesorarnos también adecuadamente esa realidad y encontrar soluciones que nos permitan mitigar el impacto de las amenazas que existen en torno al tema de la ciberseguridad ¿ya? creo que un buen ejemplo de esto es mirarlo igual como miramos una tienda física ese es como el mejor ejemplo si yo tengo mi tienda y en mi tienda voy tomando medidas de seguridad para cubrir los productos que en esa tienda física tienen mayor riesgo a ser vulnerados en el mundo digital tengo que hacer lo mismo si mi proceso de comercialización digital es un proceso con información crítica tengo que concentrarme ahí si los activos digitales que tengo información de clientes y otros son críticos tengo que concentrarme ahí y ir haciendo un desarrollo de soluciones que se vayan configurando dependiendo de las necesidades que cada uno de las empresas va enfrentando creo que esa es la forma adecuada de ir tomándolo para poder ir mitigando el impacto que pueda haber en el mundo digital de distintos tipos de ataques de malware o de virus que puedan afectar y terminar impactando la operación de una empresa o incluso votando sus tiendas virtuales o afectando el normal desempeño de su servicio perfecto Daniel ¿me gustaría agregar algo al respecto? perdón tengo no es que me parece que fue contundente la respuesta sí es cierto pero pero lo voy a decir escuché no más ya perfecto muy bien sí que fue bastante concreta la respuesta es cierto ahora para ir ya cerrando con esos casos concretos y de nuevo considerando la coyuntura actual que estamos viviendo así como las principales necesidades que hoy tienen los pequeños y micro empresarios ¿qué consejos les darían particularmente a las pymes proveedoras de servicios? ¿Alfonso? mira yo creo que sí dale o Daniel una de las cosas que creo por favor no podría oye mira una de las cosas y tomando lo que lo que dijo Daniel hace un rato tiene que ver con con toda la evolución y adaptación que tienes que tener hacia el mundo del e-commerce y cómo eres capaz tú de promocionar y colocar tus productos en el mercado lo que hablaba él del marketing a través de las redes y otras cosas es clave la forma en que nos conectamos con los clientes es lo más importante si no nos conocen no vamos a tener ninguna oportunidad hoy día en este mundo digital el que te conozcan pasa a ser muchas veces más sencillo que lo que era antes pero hay que saber administrarlo bien y saber asesorarse adecuadamente creo que eso es un punto importante lo otro es también ir mejorando de ahí empresas de tecnología y telecomunicaciones como en este sentido hemos ido desarrollando distintas soluciones que van apoyando de manera simple la administración de la herramienta las mismas soluciones cloud o las mismas soluciones de productividad o las soluciones que tienes para mejorar la administración de tus recursos en el mundo digital te permiten ir asegurando que puedas tener una continuidad diferente de tus clientes también de manera mucha más simple y todo esto ¿para qué? para que la empresa se dedique a innovar se dedique a innovar las pymes puedan estar buscando las nuevas oportunidades que van a tomar potenciando las áreas que son más importantes y desde ahí ir construyendo también ir construyendo también nuevos servicios y nuevas propuestas de valor hacia los clientes creo que el nuevo consumidor nos está desafiando continuamente a las empresas en ser más ágiles y flexibles como hablaba hace un rato las redes sociales la hiperconectividad el mismo trabajo en todo el mundo digital nuestros propios empleados nos desafían en encontrar formas de hacer las cosas cómo se vende cómo se compra van cambiando permanentemente las reglas del mundo y esta es una tremenda oportunidad para las micro y pequeñas empresas créanme o sea a ver esto es como que se patea el tablero de repente y los chicos y los grandes compiten por las mismas fichas en el tablero y el que sea más rápido más ágil más flexible para poder adecuarse va a tomar una mejor posición en ese tablero y esa es una realidad que estamos enfrentando hoy día y que la pandemia ha puesto adelante y creo que todas las herramientas que hemos hablado y los consejos que hemos buscado en torno a esta conversación van hacia eso a cómo somos capaces las pequeñas y micro empresas de tomar estas oportunidades tomar las herramientas que la tecnología nos da para poder ocupar una posición distinta a la que teníamos en el mundo más tradicional o antes de todas estas disrupciones que han habido debido a la pandemia en el mundo digital perfecto y en tu caso Daniel y particularmente en relación a lo que es el marketing relacional o influencia o conversacional ¿no es cierto? que vaya que ha explotado a partir del uso en las redes sociales ¿cómo lo ves tú? a ver yo creo que cualquier persona hoy día con contenido de calidad tiene la posibilidad de posicionarse igual no necesita poner grande cantidad de dinero en publicidad digital si es que es capaz de generar un muy buen contenido eso es claro uno lo ve tiene que tener ciertas habilidades comunicacionales tiene que tener una buena capacidad de no solamente de oratoria pero en el sentido de saber qué decir cómo decirlo y cuándo decirlo es fundamental porque algunas veces uno se equivoca en cualquiera a las tres y no funciona de hecho te puede salir muy atrás uno se puede porque no lo dijo en el momento adecuado puede salir ¿cómo se dice? fue por fue por esquil y salió tejiendo no me acuerdo pero es el concepto y me ha pasado yo lo he sufrido entonces ¿qué es lo que yo veo? yo veo que hay una sobrevaloración de la tecnología para lograr objetivos corporativos empresariales o de pymes en el mundo por ejemplo que yo me desempeño mucho y un poco lo que hablaba también Alfonso en el educacional durante dos años muchos colegios compraron lo que son lo que se llaman smart boards estos pizarrones inteligentes y están tirados nunca más los ocuparon porque llegaron y me dijeron no, si tienes que poner puras pantallas en tu colegio y no saben todavía para qué utilizarlo porque ¿cuál es la lógica? en una institución de educación yo primero pienso en el objetivo educacional y después ¿cuál es el mejor medio para poder cumplirlo? en la empresa es igual pero si yo llego y digo ¡cacha! mira salió esta nueva tecnología está este nuevo chiche mira que bueno y después no sabéis para qué utilizarlo porque no cumple un objetivo va a quedar ahí tirado entonces ¿qué tiene que haber? tiene que haber una lógica de objetivo después ver cuál es la mejor tecnología para llevar a cabo ese objetivo y que existe una mediación que se llama es decir donde yo me capacite para el mejor uso de esa tecnología afinar el objetivo por la cual lo cumplí primer punto que me parece fundamental segundo punto de liderazgo que era el anterior obviamente uno puede hablar mucho de esto pero me parece y estaba buscando una analogía que le hablara a todo el mundo y encontré una que era tremenda yo la había visto en algún momento es de un naturalista de nacionalidad francesa que se llama Henry Fabré y que es lo que él hizo un experimento impresionante miren esto él hizo hay unas orugas procesionarias que se llaman seguramente alguna vez lo escucharon este experimento y él básicamente les puso comida en la mitad de como dio vuelta una especie de macetero puso a la líder de esta oruga y las todas empezaron a caminar en fila y puso la comida al centro y que fue lo que hizo la líder empezó a dar vuelta por el macetero da vuelta y que hicieron el resto seguía esta oruga líder que estaba perdida a los pocos días murieron de alma y tenían la comida ahí al lado que es lo que yo veo veo que hay muchas pymes que no teniendo mucho que perder les da un susto hacer cosas diferentes distintas a las empresas de repente tú dices pero por qué no hacer otra cosa diferente por qué no es distinto y les da temor y miedo a arriesgarse y la verdad es que en términos de liderazgo por lo menos la innovación es equivocarse ¿por qué? porque de hecho yo voy a sacar una página web que no va a ser perfecta es lo que se produce así tiene que pensar una pymes es mi producto mínimo viable donde una vez que yo lo saco me lo voy a ir mejorando para después sacarlo con el feedback que me dan las personas pero a la gente le da susto que le digan oye caché quemaron el producto te equivocaste que esto no funciona pero así es la innovación entonces uno no hacer lo que hace todo el mundo dos no tener miedo a equivocarme hay una historia preciosa de Watson de IBM que en los 80 dicen que uno de sus principales gerentes se mandó un condoro tremendo pero tremendo que le hizo perder 20 millones de dólares a IBM en los 80 una cantidad tremenda de plata llegó el gerente con el rabo entre las piernas a la reunión con Watson que era el gerente general y le dijo toma que está en mi carta de resignación no puedo seguir acá Watson lo queda mirando y le dice tú estás loco la empresa acaba de invertir 20 millones de dólares en tu educación si te dejo ir ahora es el error más caro si te mantengo y trabajas y el tipo estaba arrepentido estaba mal y Watson lo notó le dijo si te mantengo y te quedas es la mejor inversión que pude haber hecho en el momento en que yo busco errores en todas partes y estoy esperando que alguien se equivoque para recriminarlo estoy dejando de tener una mentalidad innovadora y voy a seguir haciendo lo mismo de siempre en el momento en que estoy dispuesto a salir un poco a ser más disruptivo ocupar un canal distinto mostrar un servicio diferente darle una vuelta y atreverme estoy siendo innovador y eso es lo que hoy día se necesita creo yo digamos esa lógica y postura me encantó ¿qué querés que te diga? me gustó mucho la analogía de la bruga también oye bueno en honor al tiempo entonces les quiero dar las gracias a nuestros panelistas a Alfonso Emperanza director de Claro Chile y a Daniel Halpern profesor asociado a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y director de Tren Digital UC pero nos queda tiempo para comentar algunas preguntas por parte del público de la gente que está conectada a este webinar así que le cedo la palabra a Andrés para que nos comente las preguntas seleccionadas por parte del público Andrés micrófono gracias Andrés gracias Alejandro gracias Andrés gracias Alejandro gracias Daniel gracias Alfonso oye el chat comentarles primero chiquillos que estamos con más de mil pymes conectadas sí y yo creo que es el primer gran paso y desde esa perspectiva la verdad que muy contentos porque se están dando el tiempo de entender y aprender y el chat ha estado muy sabroso el chat ha estado muy sabroso concordando con muchas opiniones quiero resumir todas las felicitaciones y la gratitud a través de Carolina Gómez que dice mira gracias se agradece una conversación tranquila y con tiempo como esta creo que refleja un poco todo lo que hemos explorado en este ratito hay muchas consultas muy bueno hay que atreverse la verdad es que hay mucha gente que lo está agradeciendo y en virtud del tiempo quiero pasarles un par de preguntas muchachos para que vayamos esto es como el Lucho Jara ahora la verdad es como un pimponeo no soy el Lucho Jara modestamente pero bueno yo pensé que era perdóname después de varios pan con mantequilla es que le gusta pero igual I'm fans to you I'm fans to you exacto mira estoy intimando la conversación y comentarle María Frecia gracias María Frecia Jorjera nos pregunta ¿qué pasa con los que estamos reiniciando en otra forma? que tenían algún un emprendimiento se tuvieron que reinventar por la pandemia y tengo que comenzar desde cero ¿cuál es un poco el tips Daniel, Alfonso, Alejandro para justamente poder me tuve que reinventar vendía manzana que ahora tengo que vender huevos ¿cómo lo hago? dale Daniel a ver yo te voy a decir lo que me pasó a mí y en octubre del año pasado yo tengo una empresa en el área de la educación además de hacer clases digamos en ser académica investigación trato en algunos momentos de ser empresario y pensé que me estaba yendo muy bien hasta que en octubre del año pasado desarrollé a partir del estallido social el primer programa en base a valores que pasaba como pasar del estallido al diálogo social imprimí una serie de cosas vendí como loco en colegio iba a empezar en marzo puse plata que no tenía para poder llegar a todos los colegios de Chile porque era impreso entonces yo dije y tuve la disyuntiva pongo lucas en lo digital porque todos tenemos esa disyuntiva básicamente nadie tiene presupuesto infinito menos digamos uno que está en pymes ¿no verdad? o en lo impreso y le pegué dije no vamos si este programa ya está lo voy a sacar lo van a comprar todos los colegios y todos me decían perfecto empezamos en marzo llegó marzo y yo con mi casa llena parecía bodega parecía papelería ahora usted comprenderá que un cuché más o menos grueso por lo tanto ni para limpiar me sirve ¿qué hago con todo eso si los colegios entraron en pandemia? a ver y yo picado porque yo dije tengo el mejor producto me voy a hacer es muy difícil hacerse ritmo con la educación dije pero voy a tener un muy buen año para poder desarrollar y me la tuve que comer solito pero yo a partir de eso dije yo no soy una víctima de circunstancias y se lo digo súper en serio después de nada en marzo empecé a sacar manuales de cómo trabajar a distancia manteniendo la cercanía la importancia del vínculo del desarrollo juego después la educación cómo educar a distancia manteniendo la cercanía después empecé a desarrollar toda una línea de desintoxicación digital para el mundo escolar porque cuando pase la pandemia vamos a tener que desintoxicar digitalmente todos con cariño digamos para claro pero en el fondo pero hay muchos hábitos que no son sanos y que especialmente para el mundo escolar me vine junté plata y me vine al hemisferio norte ahora no estoy en Chile porque quiero aprender cómo son los modelos híbridos de educación que está implementando acá porque la se empieza el primero de septiembre para importarlos después a Chile en marzo y yo dije no voy a ser una víctima y me podría haber echado a morir pero yo creo que si algo tiene que tener una persona como por lo menos con ganas de ser empresario o emprendedor como tiene es tener optimismo entonces me pregunta oye pero ¿cuál es el problema con reinventarse? ¿cómo lo hago? con ganas con optimismo con dedicación porque tu familia es importante porque es muy relevante darle pega a otras personas porque en verdad uno cuando quiere poner un negocio le pone amor corazón cariño y trata y trata de vender las cosas yo no 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 tengo una respuesta comercial no soy ingeniero comercial no tengo pero tengo ganas de desarrollar proyectos de sacar adelante los sueños las motivaciones y yo creo que eso es lo de cualquier emprendedor y empresario y bueno ¿me gasté el 10% completo en los pasajes? sí tuve que digamos de la AFP sí me quedé sí pero creo que la mejor inversión que hoy día puedo hacer también como familia era venir afuera y aprender este modelo para después implementarlo en Chile cuando regreses ¿qué te puedo decir? no tengo es que no tengo eso es mira Ana María Garín nos comenta en el chat Daniel me encanta tu espíritu de emprender muy contagiante sigo consultando mira Alfonso sí Xenia Escobar dice buen día ¿darán las direcciones o cómo las pymes pueden ser parte de los cursos de capacitación digital que quedó mucha gente expectante cuando lo comentaste? sí nosotros tenemos una plataforma que es Capacitate para el Empleo donde pueden acceder búsquenla y ahí está es a través de la Fundación Carlos de Selim hay una serie de cursos y pueden acceder muchos de ellos están certificados en en Censes y que de muy fácil acceso después si quieres te paso el link para que lo puedas subir y distribuir a través del chat a todos también sí me lo mandáis después para poder dejar solo a la gente que también se pueden conectar ¿te parece? claro son todos los cursos gratuitos y van desde temas tecnológicos desde el desarrollo de sitios web por ejemplo hasta no sé analistas de base de datos cientistas de datos y otras cosas más avanzadas que se requieren hoy día mucho tanto para el emprendimiento como para la empleabilidad también de muchas personas de acuerdo a la nueva economía que están enfrentando exacto mira ahí nos están compartiendo Ricardo el link ahí lo voy a copiar capacitación para el empleo punto oro lo voy a copiar después para que lo puedan ver todo en línea mira Nicolás Andrés dime sí también hay mucha gente que está consultando cómo puede volver a ver esta conversación sí mira nosotros ya lo comenté durante esta grabación esta sesión se graba y les vamos a mandar el link para que puedan volver a la grabación ya así que después les voy colocando algunos se registraron a través del formulario otros ingresaron hoy día directamente así que luego les voy a comentar y les voy a dejar el formulario para que llenen los datos y les vamos a llegar el lunes a hacer el link con la grabación y los vuelvan a escuchar y esto es como volver a ver la película ¿no? así que ahí vamos a estar compartiendo también el link para que puedan tenerlo seguimos con las consultas en virtud del tiempo porque nos está avanzando y nos está esperando Fernando ahí listo para entrar a la cancha con su tema de Banco Estado mira Mauricio Javier Altamirano dice gracias Mauricio por tu opinión tu comentario yo pienso que a las pymes deberíamos empezar con una capacitación gratuita con un seguimiento continuo y apoyo para el buen funcionamiento del sistema y que sea 90% práctico y 10% tecnológico ¿te hace sentido? ¿les hace sentido? sí, absolutamente la capacitación es clave como yo les mencioné yo siempre digo que es la herramienta 10% de inspiración y 90% de respiración es como no, dale nomás dale nomás no, no, no ya lo terminé y lo dije 10% y 90% de transpiración eso era así es así es de acuerdo tal cual de acuerdo Andrés Cabañas dice hola, buen día ¿qué opinan de la digitalización de las pymes? ¿cómo las grandes empresas pueden ayudar a esto? ¿Alfonso? yo creo que ahí hay dos temas en los que las grandes empresas podemos ayudar a digitalizar el entorno de pymes con los cuales trabajamos tiene que ver con las empresas que nos dan servicio muchas veces a las grandes compañías un porcentaje grande de las empresas que participan de distintas etapas de nuestros procesos son pymes y en la medida en que vamos ayudando a definir estándares y también incorporar tecnología en nuestros procesos ayudamos a que las pymes los vayan tomando también y empiezan a aparecer buenas prácticas ese creo yo que es uno de los roles más importantes que en las empresas grandes debemos jugar en este rol de digitalización de crear los ecosistemas adecuados para que nuestros clientes y productores del mundo pymes puedan interactuar y sumarse al mundo digital de manera muy simple perfecto mira nos siguen sumando por ejemplo un poco lo que hablaba Daniel con el tema de la capacitación ¿cuáles deberían ser las características que dice Orlando Aguayo ¿cuáles deberían ser las características de las empresas que deberíamos contratar para que nos apoye en la digitalización de una micropyme? ¿cuál podría ser algún problema? yo creo que lo primero es que haya un buen match que la persona se sienta cómodo que en el fondo que compartan una visión similar y que obviamente calce el presupuesto si acá el que quiere es celeste que le cueste si tú quieres la mejor persona la mejor empresa y que llevan 20 años de experiencia va a ser más caro que el que otra persona pero eso no necesariamente es que sea malo la gente cree muchas veces primero tener paciencia ¿por qué? porque muchas veces las personas que uno tiene que contratar para esto son jóvenes y que uno cree que milenial pandemia centenial como quieran ustedes llamarlo es un desastre a veces llega a veces no llega entonces de repente hay que tener paciencia para hablar pero en verdad entienden muy bien el idioma digital y están más digitalizados que no sé cómo se llama analizados entonces de repente tienen poca habilidad de offline pero son muy buenos en lo digital entonces y yo como necesito lo digital está bien hay que como bancarme un poco lo otro porque en verdad entienden muy bien ese mundo pero a una persona puede decirse es que yo no tengo paciencia para estar con alguien así entonces lo primero paciencia porque te está enseñando te está aprendiendo y desarrollar herramientas es muy potente lo segundo el tema presupuesto yo considero que es central no endeudarse y no pensar que esto vale una millonada porque no es así hoy en día se puede tener a alguien que te ayude no por millones y millones de pesos sino que pueden ser por 50 60 70 mil pesos que te moldee lo que es como una campaña digital el tipo de contenido cómo ponerla para que después te enseñe a hacerlo y en tercer lugar y esto de verdad es importante por más creativo que sea la persona la agencia nadie va a pensar por ti se supone que tú conoces mejor a los clientes que nadie más y es fundamental eso y ahora ya pero hijo estoy acá en un muy bien lo que pasa es que me tengo que ir de verdad me están llamando y dije que tenía que estar a la once y media afuera y me están llamando entonces ahora yo puse alguna historia que hay gente ahí que me gustaron la historia me gustaron la historia voy a aprovechar lo que les dije quiero hacer la pega mire yo hago un instagram lunes como me estaba cambiando el país no he podido pero estoy en una voy a empezar con los vivos arroba danihalper por lo tanto para que ahí vean mi historia desarrollo y feliz de seguir la conversa pero ahora me vinieron a buscar mi hijo me dice papá nos tenemos que ir y yo digo yo había me voy a comprar estamos en la hora gracias cariño muchas gracias 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 a ti Daniel un abrazo grande cariño también gracias también en virtud del tiempo Alfonso Alejandro agradecerles tu tiempo la conversación sin duda que nos queda chico el tiempo cuando la conversa es muy amena y todos agradeciéndolo a través del chat y a todas las consultas tratamos de tratar faltar me quedaron muchas por hacer pero bueno habrá las instancias de poder generar seguiremos recorriendo el país con esta conversación con todas las pymes en nuestro país así que Alejandro Alfonso un gran abrazo virtual a la distancia gracias por estar ahí gracias por vuestro tiempo y será hasta una próxima oportunidad que tengan una linda tarde un placer igualmente gracias a todos por la audiencia nos vemos pronto muchas gracias a ustedes ahí esteníamos entonces el panel de conversación del día de hoy con Alejandro con Alfonso Esperanza Alejandro Alaluz y a todos los que están conectándose muchas gracias ya le voy a compartir quiero dar el pie a Fernando Amaya que nos va a estar compartiendo en unos minutos más para que puedan les voy a dejar el link del formulario para que se puedan registrar quienes no se hayan registrado ya y puedan recibir a partir del día lunes más rápido la grabación de la sesión del día de hoy así que agradecerle a todos a los casi los mil pymes que hoy día tenemos en esta gira 3D Digital en línea que estamos realizando el día de hoy sin más sin virtud del tiempo quiero ir presentando a Fernando Amaya subgerente del segmento pymes de Banco Estado Pequeña Empresa que ahí nos está apareciendo Fernando primero mil disculpas por la hora por el tiempo nos atrasamos un poco en la primera parte de la conversación siempre una conversación a veces te distiende un poco más que no tener una ayuda de la presentación pero felices de estar conectados agradecer el apoyo de Banco Estado como siempre a la hora de digitalizar a la hora de estar con las pymes y los emprendedores en el tema de la tecnología me voy a centralizar en el chat para ver las consultas que se van generando y al final también tener una secuencia de preguntas y respuestas de tu parte con respecto a la presentación un gran abrazo siempre a la distancia y gracias por estar siempre ahí a disposición de las pymes y los emprendedores de este país deseo el micrófono y la cámara y nos vemos al ratito con las preguntas prende el micrófono Fernando prende el micrófono arriba ¿me escucháis? yo te escucho ¿tú? ¿tú me escucháis? ¿tú tienes el botón conectado arriba de micrófono? ¿sí? intenta sacándote el audífono a ver si entra por el computador saca el audífono no te escuchamos no 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 te escucho estamos viendo el problema del audio con Fernando para que pueda escucharnos y comenzar obviamente con la secuencia digamos de la presentación de Fernando no no logro escucharte vamos a ver si voy a por mientras vamos a esperar que Fernando pueda reconectar va a conseguir algún audífono Fernando ¿cómo lo? ¿sí? no no te escucho no vuelve a conectarte vuelve a conectarte con el audífono a ver si hay un tema de la conexión por mientras yo le voy compartiendo por el chat a los a los asistentes el formulario para que se puedan ir registrando y así ganamos a lo mejor por mientras voy voy a dejar el video por mientras Fernando tratamos de rogar voy a dejar el video de intro antes de tu presentación así mientras no te escucho no te sigo sin escuchar voy a colocar el coloco el video mientras si podemos ahí los que saben llegaron a ayudar a echar una mano y volvemos apagamos el micrófono y la cámara para poder colocar el video por favor estamos cuando y donde nos necesitas incluso donde otros no están desde Claudia que vive en Bifiri hasta Municentr que están por venir y con todos los que viven entre ellos por eso estamos cuando nos necesitas en cada bolsillo de los chileros en cada barrio con 30.000 caja vecina hay que estar escuchando Fernando porque si tú estás en cada barrio con 30.000 caja vecina de lo que vendrán así no es fácil pero nosotros estamos con todas las doñas dones las más altas monarquías y con todos los que tienen que seguir abriendo sus cortinas día a día estamos con créditos Fogape mercado pymes y programas de apoyo y cuando más nos necesitas nosotros estamos atendiendo con horario extendido en más tenchantes sucursales por eso trabajamos para estar cuando necesites que estemos este es el compromiso que hicimos con 18 millones de personas 13 millones de clientes y contigo Banco Estado estás estamos ahí estamos esperando a don Fernando que se volvió a conectar a la plataforma arriba les dejé en la wincha fija el formulario del registro de la grabación del día de hoy para que puedan ahí completar ahí sí Fernando ahí sí falta conectar la cámara y me ves pero más lindo que nunca más lindo que nunca qué bueno qué bueno qué bueno esto es tecnología pero la paciencia también es sí qué bueno Fernando le pido el micrófono y la presentación para que podamos avanzar y como decía gracias por estar ahí te mando un gran abrazo ya gracias a ti Andrés oye saludo a todos primero mil disculpas por las fallas técnicas es paradójico con una charla digitalización tener problemas de cómo conectarse bueno a todos nos pasa y seguramente ustedes como emprendedores como pymes siempre se ven con este tipo de problemas que son tan simples pero se vuelven complejos cuando está el negocio de por medio la verdad que bueno Andrés me presentó represento a Banco Estado me toca liderar el segmento pymes por lo tanto aquí la idea es que tengamos una conversación frente a lo que a lo que está haciendo Banco Estado en este en este aporte a las pymes lo que lo que queremos hacer la verdad que no es tan fácil salir después de los tres panelistas anteriores esto lo digo siempre es como en el Festival de Viña cuando sales después de tres artistas así como no sé salir después de los tres tenores una cosa así y te toca a ti pero bueno haremos lo posible por hacer una charla tan entretenida como ellos como los panelistas de Claro así que espero que espero que les guste la idea acá es presentarles desde Banco Estado lo que tenemos disponibles hay algunas herramientas bien interesantes para las micro y pequeñas empresas donde lo que lo que esperamos y lo que queremos es que también seamos una herramienta de digitalización y de apoyo al crecimiento de las pymes ya ustedes todos nos conocen no debería presentar a Banco Estado pero Banco Estado es el Banco Público el Banco del Estado que no tiene el rol únicamente de prestar plata o entregar los productos financieros sino que también queremos ir más allá y queremos ser también una herramienta de fomento una herramienta de desarrollo una herramienta que les ayude a ustedes como micro y pequeñas empresas a crecer porque también entendemos que desde ahí el país crece hoy día más del 60% del empleo lo dan las pymes y cuando las pymes están afectadas se afecta al país por eso por eso queremos estar ahí por eso nuestro título Estás Estamos queremos estar con ustedes como ustedes saben el mundo nos cambió radicalmente desde hace poco tiempo en octubre del 2019 partió un movimiento ciudadano relevantísimo en todo el mundo especialmente en Chile como olvidar ese 18 de octubre donde nos empezaron a cambiar los paradigmas donde nos empezaron a cambiar las miradas las formas de actuar y donde también se vieron complicadas algunas empresas algunas organizaciones especialmente las pymes o sea la pyme que está ahí en Plaza Italia seguramente le fue bastante mal después de todo esto que estaba pasando por lo tanto es algo que no podemos pasar por encima de hecho más lo que nos pasó de ahí en adelante ha sido en términos económicos y financieros bastante caótico empezó a subir el desempleo las ventas y más cerca cayó llegando incluso a mayo de este año a su mayor caída muchas empresas vamos a ver algunas estadísticas ahí declaraban no estar operando o no poder operar y la verdad que casi 15.000 pymes se vieron afectadas solo desde octubre ya o sea ya partimos con un problema pero dijimos pucha ya se nos viene enero, febrero vacaciones nos desconectamos un poco y se nos viene marzo dijimos marzo acá no es como el comercial antiguo sino que dijimos marzo se nos viene bueno se nos viene bien y que nos pasó cuando estaba en marzo todos sabemos lo que nos pasó para nadie es indiferente lo que nos apareció con la llegada del virus para muchos fue sorpresa para la mayoría de las personas y de las empresas fue sorpresa lo que nos pasó tuvimos que tuvimos que empezar a pensar distinto de un día a otro de una semana a otra nosotros tenemos mucho contacto con gremios con pymes con empresarios que nos dicen yo un día al lunes estaba planificando mi semana mi mes y del día bien estaba diciendo chuta ¿qué hago con mi empresa? ¿cómo sigo? ¿cómo avanzo? entonces es una situación bien compleja que la hemos vivido desde el banco la hemos vivido con nuestros clientes la hemos vivido con nuestro entorno nuestro ecosistema de micro y pequeños empresarios con los cuales trabajamos ¿qué nos pasó? tuvimos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida tal como lo comentaban los panelistas anteriores ¿ya? ahí es como la foto de Daniel ahí con su hijo que llegó y apareció en su video chat porque es así empezamos a trabajar desde las casas ¿ya? y para los que tenemos un trabajo en una empresa más grande decimos chuta ok nos vamos a trabajar a la casa nos instalamos en algún lugar de hecho yo estoy en una pieza chica aquí que adapté para poder trabajar pero de alguna manera esto pasa en la empresa grande la pregunta es ¿qué pasa en las pymes? ¿qué pasa en las microempresas? donde usted seguramente trabaja con 2, 3, 5, 10 trabajadores no tenemos los recursos para poder hacer esto el trabajo es más manual es más operativo no es tan digital por lo tanto ¿qué hacíamos? es una complejidad tremenda la cual tuvieron que enfrentarse a las pymes esta nueva metodología esta nueva forma de operar nos sorprendió a todos y nos invitó a nuevos desafíos ¿ya? y básicamente nos invitó a pensar en esto de la digitalización de un momento a otro si bien antes lo veíamos seguramente muchos de ustedes estaban en de alguna manera en cursos de digitalización veían la digitalización como una como una posibilidad no tan futura o de mediano plazo lo pensaban ¿qué tengo que hacer para digitalizarme? la llegada de la pandemia les dijo o te digitalizas o muere el negocio entonces fue una fue una situación bien compleja o ha sido una situación bien compleja que han tenido que llevar bastante 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 fuerte usted y su familia pensemos que las micro y pequeñas empresas son el empresario la empresaria y también la familia que está involucrada ahí entonces claramente las pymes o las mil pymes micro y pequeñas empresas fueron las que se vieron más afectadas ¿ya? más afectadas por lo que yo les comentaba por los recursos con los que disponían porque ya venían afectadas desde octubre porque un restaurante si cierra un mes la verdad que es muy difícil que sobreviva más de dos o tres meses sin ingresos o cualquier cualquier negocio más pequeño es difícil vivir sin ventas ¿no? por lo tanto por lo tanto las pymes una vez más fueron las más afectadas aquí tenemos un montón de noticias desde estadísticas que decían que cuántas pymes iban a cerrar cuántas pymes iban a afectar este tema la foto atrás muestra un restaurante o mesas que están desocupadas de una semana a otra de una semana a otra no nos llegaron clientes ¿ya? de una semana a otra el ingreso que yo tenía para seguir invirtiendo para seguir haciendo funcionar la pyme no me llegó por lo tanto ¿qué hago ahí? ¿qué hago y qué nos pasa? bueno la verdad que las cifras son bastante bastante pesimistas ¿ya? voy a partir por lo pesimista aquí y después para terminar con lo optimista pero pero tengo que comentarlo y aquí hay algunas cifras que que seguramente seguramente si ustedes conocen o lo han vivido quizá queda más marcado acá por ejemplo más del 50% de las empresas o de las pymes se cerraron o estaban vendiendo bajo el 20% de su capacidad ¿ya? eso es muy muy importante o sea la mitad de las micro y pequeñas empresas en Chile empezaron a vender menos del 20% ¿ya? si ustedes se fijan en esta última barrita abajo el 30% de las pymes cerró y otro 30% en mayo y otro 30% cerró en junio o sea es súper compleja la situación muchas venían desde octubre muchos vinieron desde marzo pero llevan muchos meses cerrados o sea ¿qué hacemos cuando pasa eso? súper compleja la situación la verdad que para todos y para el país y para el banco ha estado una preocupación tremenda poder ver cómo ayudar a solucionar esto otras cifras el gráfico de torta que está al lado la incertidumbre ¿cómo hacer para trabajar con esta incertidumbre? ¿cómo hacer para trabajar? porque una cosa es que yo esté cerrado ¿ya? pero otra cosa es que no saber cuánto tiempo voy a estar cerrado y cuánto tiempo voy a poder tener a disposición nuevos recursos cuánto tiempo voy a poder disponer de nuevas ventas porque tampoco lo sabía nadie lo sabía ni el gobierno ni el país lo sabía ¿ya? de hecho es más creo que esto se nos ha alargado bastante más de lo que pensábamos en un inicio todos nos preparamos para dos meses para tres meses pero llevamos en cinco meses ¿ya? y qué bueno que de a poquito estemos retomando la normalidad de bueno que a poquito de alguna manera algunas comunas estén saliendo de la cuarentena de a poquito estemos con este paso a paso que implementa el gobierno para poder empezar a vender ¿ya? es súper compleja la situación ¿cuáles han sido los segmentos o los rubros más afectados? claramente y aquí lo conocemos nosotros a la perfección en Banco Estado porque hemos estado en contacto con la mayoría no podría decir todos pero la mayoría de los gremios que lo representan a ustedes como micro y pequeñas empresas turismo uno de los más afectados o sea las empresas de turismo la verdad que la están pasando muy muy mal ¿por qué? porque son las primeras que se vienen afectadas y quizás las que más tarde puedan tener ingresos por la confianza de la gente por la vuelta a la normalidad los hoteles todo lo que se llama la horeca hoteles, restaurantes cafeterías es complejo complejo porque el hotel los restaurantes se están abriendo de a poquito en las comunas donde está saliendo la cuarentena pero con un aforo que el aforo es cuánta cantidad de personas pueden entrar al restaurant muy chiquitito para de a poco ir creciendo entonces turismo hoteles cafeterías restaurantes hoteles han sido los más afectados el comercio en general ha sido afectado hay otros rubros que no han sido tan afectados por ejemplo la agricultura la agricultura no ha sido tan afectada porque ahí son ciclos un poco más largos son ciclos que se manejan año a año y la verdad que pucha a todos nos ha pasado que empezamos a comprar harto en las ferias en las ferias que estaban abiertas pero también empezamos a comprar verduras por delivery empezamos a comprar los huevos que comentaban en la charla anterior ya por delivery muchas pymes se tuvieron que reinventar y esos minimarket que vendían y que esperaban que llegaran sus clientes ahora tuvieron que salir a entregar los productos a sus clientes por lo tanto hay rubros que si bien se vieron perjudicados otros que también se vieron beneficiados ¿por qué? porque esta frase es bien famosa pero cuando en tiempo de crisis algunos lloran pero hay algunos que venden pañuelos algunos aprovechan esta crisis y un poco el objetivo propime un poco de esta charla es decir cómo nos transformamos en un vendedor de pañuelos de pañuelos cómo nos transformamos en aprovechamos las oportunidades que tenemos y podemos salir adelante por ejemplo yo les traigo algunos ejemplos acá que para ver cómo algunas pymes se reinventaron Triciclo Triciclo es una empresa de eventos la industria de los eventos la industria de estos eventos masivos si yo nombré turismo yo nombré hoteles cafeterías la industria de los eventos está más afectada que incluso que ellos o sea ustedes se imaginan en estos momentos yendo a un matrimonio por ejemplo de 200 personas 300 personas está difícil eso está difícil yo creo que va va a faltar tiempo para llegar ahí pero que hace esta empresa Triciclo ok no puedo seguir con eventos me transformo y Triciclo que hace hace estos túneles sanitarios para para municipalidades por ejemplo para espacios públicos de alguna manera pasa de algo tan distinto como a prestar un servicio a generar un producto con la misma marca y a vender ese producto porque es la necesidad actual un ejemplo de como una 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 como una microempresa se puede reinventar otra a Moble una empresa muebles estos son ejemplos yo no conozco los dueños ni nada pero estos son ejemplos que nosotros vemos que se han ido reinventando como ellos de alguna manera empiezan a usar las redes sociales para decir ok yo vendo muebles pero que hago vendo muebles pero ahora la gente necesita que lo asesoren en muebles sin salir de su casa por lo tanto a través de medios digitales ellos asesoran la mesa que queda mejor en tu casa y una vez que te asesoren y te prestan ese servicio te ofrecen las mesas que ellos tienen por lo tanto ahí hay una reinvención bien interesante que pasó en esta empresa control de plagas Don Gato era una empresa que hacía control de plagas a empresas las empresas cerraron las empresas cerraron ¿qué pasa con ellos? bueno ¿quién necesita hoy día control de plagas? los hogares ¿quién está más preocupado de que su hogar esté sin virus y esté sin disminuyendo la posibilidad de contagios? las casas por lo tanto Don Gato va a ser Don Gato Empresas pasó a ser Don Gato Casas ¿ya? de hecho hay muchas empresas que hoy día están sanitizando autos están sanitizando otros espacios donde las personas se mueven ¿ya? son ejemplos bien interesantes de cómo las pymes se han ido reconvirtiendo y cómo de alguna manera los animamos a lo mismo ¿ya? ahora solamente unas cifras para poder ir focalizando esto y después ver cómo Banco Estado los puede ayudar en este camino ¿ya? imagínense previo a la emergencia sanitaria el 2 de marzo había una proyección que decía que el comercio electrónico iba a crecer entre un 15 y un 25% esto es cuando yo les digo que nosotros pensábamos las pymes pensaban los micro y pequeños empresarios decían puede ser que me digitalice es una oportunidad lo voy a ver lo voy a tratar voy a empezar a pensar en eso pero la verdad que nos llegó a la pandemia y el comercio electrónico en los últimos meses creció un 214% o sea la obligación de digitalizarnos nos obligó a cambiar nuestras prácticas nos obligó a aprender nos obligó a salir de nuestro de nuestro zona de confort y decir hagamos otra cosa ¿ya? hoy día el 73% de los consumidores afirma que se mantendrán realizando compras por internet después del confinamiento o sea ¿qué nos pasó? no pudimos salir de nuestras casas los compradores las pymes empezaron a llevar las cosas a nuestras casas y ese comprador dice yo a mí me gustó el modelo voy a seguir haciéndolo por lo tanto esto no es algo pasajero esto es algo que llega para quedarse o sea si usted todavía como pymes como empresa no se sube a este mundo de la entrega digital o de la venta digital todavía es el momento y creemos que tiene que hacerlo ¿ya? para poder mantener su negocio ¿ya? se aumentó un 40% el consumo de internet como lo decía claro anteriormente tanto fija como móvil la internet ya pasa a ser una necesidad pero imperiosa entonces puede ser que esta sea la oportunidad en un momento de atreverse y adoptar prácticas digitales en tu negocio ¿ya? aquí yo no les vengo a hablar de grandes consultorías ni grandes cambios radicales hay herramientas gratuitas en internet hay herramientas simples hay herramientas que nosotros les vamos a mostrar que podemos ayudarles a la digitalización por lo tanto tal como decían los panelistas anteriores la digitalización no es cara ni es tan compleja ¿ya? creemos que es así desde las experiencias que hemos tenido como Banco Estado por ejemplo hay herramientas ustedes dirán ¿qué hace Banco Estado hablando de esto? bueno hemos tenido harto contacto con herramientas digitales harto contacto con emprendedores que han implementado herramientas pero hay herramientas que son gratuitas o sea las redes sociales son gratuitas tal como le decía el panelista anterior o sea cuando yo comparto mi producto en Facebook toda mi red de Facebook lo ve y esa red empieza también a proliferar mi producto ¿ya? la idea es que sea un mensaje atractivo que sea un mensaje interesante que escupemos harto el humor en eso para poder hacer un mensaje que vaya viralizándose el WhatsApp el WhatsApp muchas pymes lo ocupan única y exclusivamente para contactarse con sus clientes cuando tienen una venta pero hay algo muy importante muy importante la base de datos que ustedes tienen como pymes con respecto a los clientes que le vendieron el año pasado por ejemplo ayer hablaba con una persona muy cercana que me decía ¿cómo hago para conseguir más clientes? y yo le preguntaba ¿pero para qué conseguir más clientes si el año pasado atendió a 50 clientes ya? ¿y qué pasa con esos 50 clientes que solicitaron su producto en algún momento? este año en este momento seguramente también lo están solicitando ¿para qué ir a captar a un nuevo cliente si tengo 50 clientes esperando por mi servicio? que seguramente lo van a requerir de nuevo por lo tanto creo que es una oportunidad de poder de alguna manera aprovechar todo eso lo que pasa con los deliveries ya está los más famosos rapi pedidos ya pero hay muchas también microempresas también pymes que se atendieron al delivery o sea aparecieron muchas empresas de delivery hay pymes que tienen su propio delivery las videoconferencias cómo ocupar las herramientas gratuitas hay herramientas que te ayudan a gestionar el negocio páginas web no tengo páginas web como hago Wix son herramientas gratuitas que usted puede hacer y que usted puede de alguna manera gestionar para que poder tener presencia virtual en su negocio ya por ahí alguien preguntaba cómo lo hago si no sé el consultor anterior dijo pucha vale 60 70 mil pesos contratar a alguien que le ayude yo le doy otro consejo pídale a su sobrino de 15 años a su hijo de 13 años que conoce muy bien las redes sociales que conoce muy bien Instagram y que le ayude a hacer un Instagram para su empresa que le ayude a hacer un Facebook para su empresa que le ayude a hacer una página web para su empresa por lo tanto creo que ahí hay oportunidades bien interesantes de poder ocupar no solamente solo a consultores sino que también a familiares o a personas que están más relacionadas con la tecnología bien pero vamos va a ver veamos un video espero que se pueda ver tú Andrés ahí me ayudas se pueda ver porque qué nos pasa con este tema de esta transformación o esto de llevarnos a lo digital si no se ve lo pasamos no lo deja visualizar Fernando pasemos no hay problema no hay problema pero era un ejemplo de cómo 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 esto de la digitalización no llegó ya entonces ahora qué qué pasa con Banco Estado qué qué queremos hacer nosotros queremos apoyar a las micro y pequeñas empresas en la reactivación de sus negocios eso es lo que nos interesa ya somos un banco pero somos un banco que quiere ir más allá somos un banco que quiere ayudar a la reactivación del país a la reactivación de las pymes a la reactivación de las microempresas ya es muy importante eso es es muy importante porque por qué por qué Banco Estado se mete en esto y esto no es publicidad porque ustedes seguramente conocerán Banco Estado pero Banco Estado hoy día nosotros dentro de nuestros clientes tenemos más de 700.000 empresas de menor tamaño llámese microempresas o pequeñas empresas o pymes ya por lo tanto algo sabemos y algo hemos aprendido de ellas es más ustedes saben que el gobierno lanzó el crédito Fogape COVID ya y de hecho en el chat veo que algunos me preguntan sobre eso hoy día Banco Estado ha dado más de 100.000 de hecho más las cifras exactas son 125.000 créditos Fogape COVID ya hemos dado más del 50% de los créditos de la industria para poder hacer que las pymes tengan un espacio de tiempo oxígeno para poder reinventarse ya entonces desde el mundo financiero y desde el mundo de lo que hacemos como banco hemos querido ayudar y hemos sido protagonistas en esta ayuda ¿ya? esto todavía para los que me preguntan también todavía están abiertas las postulaciones esto este el Fogape COVID está abierto hasta abril del próximo año abril de 2021 por lo tanto ustedes si quieren postular pueden hacerlo a través de la página web de Banco Estado ¿ya? se llena un formulario donde indica los datos de la empresa en sus datos de contacto y nosotros devolvemos la 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 respuesta de cómo le fue en el crédito qué ejecutivo lo va a atender y cómo podemos ir llevando su operación ¿ya? y aquí para ser bien transparente inicialmente en los meses de abril mayo nos costó porque como todos nos costó partir con esto pero hoy día creemos que estamos ya en avance en tierra derecha nos quedan muchos clientes por atender nos quedan muchas solicitudes todavía pendientes pero estamos tratando de apurarnos lo más posible para poder responder a sus dudas ¿ya? eso desde el punto de vista financiero ahora ¿qué tenemos nosotros y qué queremos qué queremos cómo tenemos otras herramientas donde podemos ayudarlos una herramienta muy importante muy importante es Mercado PYME que no sé si la conocen pero me imagino que más de algunos de ustedes están ahí ¿por qué? porque hoy día Mercado PYME es una vitrina digital que quiere poner Banco Estado al servicio de las micro y las pequeñas empresas ¿por qué? sabemos que lo digital llegó por todo lo que dije anteriormente sabemos que lo digital está sabemos que no es fácil pero Banco Estado que era generar una herramienta gratuita para que se transforme en una vitrina digital de PYME micro y pequeñas empresas clientes y no clientes esto no es solamente para para clientes nuestros esto es para todas las micro y pequeñas empresas que se quieren inscribir de hecho hay más de 18.000 emprendimientos ya publicados ¿ya? ¿qué es esto? esto es como un gran Páginas Amarillas ¿ya? no sé si no sé si Páginas Amarillas me cobrará derecho por esto pero un gran Páginas Amarillas es virtual por ejemplo hay un hay un caso que pusimos que es el sitio más visitado en Mercado PYME que se llama el UNEI artesanía en Dalcaue esta es una empresa una microempresa de Dalcaue que vende ropita para perros con lana del sur de Chile ¿ya? es la empresa más visitada ¿qué hay ahí? es una vitrina esto no es un marketplace todavía pero es una vitrina donde pueden darse las redes sociales puede haber una descripción de la empresa puede haber fotos de la empresa y lo más importante se puede contactar fácilmente a la empresa ¿ya? esto nosotros lo queremos visibilizar y ya estamos próximos a visibilizarlo a todos los clientes de Banco Costado recuerden que Banco Costado tiene 13 millones de clientes ¿ya? que pueden ser posibles y potenciales compradores de las PYME que publiquen en Mercado PYME esto yo se lo estoy adelantando de alguna manera porque si bien lo hemos desarrollado todo este año en septiembre viene un gran plan de reactivación de Banco Costado donde Mercado PYME va a tener algunas mejoras bien interesantes ahí se las iremos contando pero hoy día pueden inscribirse hoy día pueden inscribirse gratuitamente es súper fácil la dirección está abajo mercadopym.emprendedancostado.cl donde ustedes pueden publicar su producto y pueden mostrar su producto a más personas para que más personas le compren así que Mercado PYME es una gran herramienta que lo va a explicar mejor que yo un video que viene a continuación ojalá esperemos Andrés que este video se pueda ver y ¡Suscríbete! eso se escucha así eso es mercado pyme ya por ahí me preguntan esto es para clientes y no clientes por lo tanto si usted no es cliente igual puede poner su producto ahí segundo es gratuito ya así que aproveche como una vitrina porque se vienen grandes grandes noticias en este en este mercado pyme de bancostado ya que más tenemos hay un programa de bancostado que se llama emprende bancostado de aquí no está así no está la página web pero es emprende bancostado punto cl que es emprende bancostado es un sitio gratuito nuevamente con acceso para para clientes y no clientes también donde lo que queremos hacer es mostrarle todas las posibilidades de apoyo que tienen las micro pequeñas empresas ya sea de cercotec de corfo de otras instituciones privadas de nosotros mismos todo el todo el espectro y todo el ecosistema que quiere apoyar a la pyme que hicimos ponerlo en un solo lugar para que usted no esté yendo de un lugar a otro y eso se llama emprende bancostado emprende bancostado punto cl por tanto hay una opción aquí importantísima de que ustedes puedan acceder a este emprendedor bancostado sepan donde están donde hay capacitaciones sepan donde hay cursos sepan donde hay recursos a los cuales puedan acceder fácilmente y rápidamente por la institución y el estado no solamente por por el banco ya emprende bancostado punto cl ahí en el chat acaba de incorporarse el la inscripción mercado pymes gratuito por ahí me están preguntando es gratuito no se cobra comisión tampoco por venta es una herramienta puesta al servicio de las micro y pequeñas empresas de chile ya compra aquí compra aquí también es una herramienta que nosotros ponemos a disposición de las micro y pequeñas empresas ya seguramente muchos de ustedes tienen tienen esta esta maquinita blanca que le llaman que es compra aquí que tiene la gran gracia que esto es ojalá que de transbanc no me estén escuchando pero es la competencia transbanc ya esta maquinita se conecta al teléfono y usted puede recibir pago con tarjetas ya sea tarjetas de débito o tarjetas de crédito se paga una sola vez hoy día vale 39 mil pesos una sola vez el aparato va a ser suyo y de ahí en adelante no tiene más cobros solamente la comisión que significa por venta la convención que se hace por venta ya se paga inicialmente no se paga mantención solamente la comisión ya esto se pide en línea se pide en compra aquí punto cl por tanto si usted no tiene una herramienta como para recibir pagos con tarjeta ya sea de débito o crédito compra aquí es la solución y es bien interesante porque tal como yo les comenté que en el mercado pymes se venían algunas noticias bien importantes ahora en septiembre también en compra aquí también se vienen importantes noticias que van a apoyar y van a ayudar a la postulación perdona la digitalización de las micro y pequeñas empresas por tanto quiero les recomiendo que estén bien atentos a las noticias que seguramente vamos a tener durante este mes ya en los próximos seminarios de propime que vienen seguramente ya vamos a tener más noticias yo hoy día no puedo contarles mucho pero les adelanto que se vienen bien interesantes buenas y interesantes y hay interesantes noticias acerca de las herramientas para digitalizar a las pymes ya y ya para ir terminando que otras cosas tenemos como banco estado lanzamos el plan mil mentorías que quiere decir esto queremos no solamente entregar financiamiento focape cobit como ya les decía a los más de 125 mil pymes que han recibido el financiamiento sino de que también queremos ayudar con un apoyo con mentores gratuitos esto es un servicio gratuito para aquellas pymes que accedieron al crédito focape ya partimos con mil porque queremos ver cómo funciona esto piensen en las grandes cantidades de pymes que que apoyamos partimos con mil pero si esto nos va bien y que han ido bastante bien por lo menos lo que llevamos avanzado y estamos trabajando con instituciones que son expertas en mentoría y después de esto este piloto queremos extenderlo por lo tanto queremos apoyar a nuestro cliente no sólo en financiamiento sino que también en cómo ocupan bien financiamiento como ocupan bien en invertir en herramientas de digitalización y cómo lo ocupan bien en visualizarse una ocasión en el futuro para para vender más que al final que es es lo que necesita la pyme ya esto como última herramienta tenemos algunas más cosas pero pero dado dado el tiempo dado el tiempo que hicimos que hicimos mostrarle estas tres herramientas 34 herramientas que pueden servir bastante para ustedes somos parte importante también del ecosistema de fomento trabajamos con propime trabajamos con el ministerio de economía trabajamos con muchos gremios de seguramente si ustedes están agremiados nos hemos juntado con gremios de turismo gremios de los restaurantes gremios de transporte gremios de la agricultura hasta los gremios de gimnasio nos hemos juntado para entender sus necesidades y ver cómo podemos seguir apoyando sabemos que en el crédito focape cobit nos falta mucho por hacer todavía tenemos harto pendiente que queremos sacarlo lo antes posible pero en eso estamos en eso estamos pero también en paralelo estamos transformándonos en un apoyo relevante para digitalización y el crecimiento de las pymes septiembre un mes importante para el costado y en septiembre seguramente vamos a tener más noticias de lo que de lo que queremos hacer por por esto y se vienen noticias bien interesantes la verdad que estamos bien contentos más costados porque vamos a lanzar cosas bien que creemos que van a ser de alto de alto apoyo para las micro y pequeñas empresas que han sido las más afectadas en esta pandemia así que nada solamente con eso quiero terminar quiero quería contarles por eso por eso les dije partimos partimos con un poco pesimistas pero terminamos optimista en que como me han costado si bien queremos apoyar en financiamiento y en servicios financieros también queremos apoyar en algo más allá que es la digitalización y cómo ayudarle a hacer crecer sus negocios perdón paula vargas qué buen comentario me dijiste que menciona el que su mujer hay un programa muy muy interesante en banco estado que es crece mujer punto cl que es el crece mujer es una comunidad muy parecida al emprende banco estado pero es exclusivamente dirigida a mujeres que quieran emprender ya crece mujer punto cl es un programa donde las mujeres tienen capacitación donde hay recursos para que las mujeres emprendan donde hay está todo con él con la mirada de mujer con la mirada de género porque porque entendemos que si es difícil emprender en chile es aún más difícil emprender siendo mujer por lo tanto queremos también apoyar a la mujer a que tire de arriba su negocio tire de arriba su familia y también tenga recursos para salir adelante así que qué bueno qué bueno el recuerdo que me hicieron por ahí así que nada eso es todo y cualquier pregunta andrés bueno estoy disponible para responderlas gracias fernando por tu presentación por tu tiempo en el día de hoy por el antes sí me escuchas puedo seguir seguir sí claro por supuesto la idea aquí tenemos algunas consultas que se han ido girando el chat algunas ya la leíste entre medio te agradezco me alineaste la pega así que estoy escuchando nada no sé si no me están escuchando esto aparecer en algún momento ya estoy apareciendo estoy en línea desde el chat se escucha cierto sí me escucha fernando no me escuchas hola hola se escucha bien me dice fernando tú me escuchas bueno andrés andrés parece que me dejó dirigiendo el programa puedo hacerlo puedo hacerlo perfectamente así que no no hay problema con eso andrés contarle un poquito más me hicieron estas preguntas de fogape 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 covid nosotros seguimos recibiendo postulaciones o sea si usted todavía siente que necesita apoyo financiero estamos disponibles para eso insisto hay algunas operaciones que no han demorado un poquito más y somos conscientes de eso pero estamos a toda máquina trabajando para poder dar servicios lo antes posible a las pymes que puedan acceder ya estamos especialmente preocupados de algunos segmentos específicos como turismo como hoteles como 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 cafeterías el comercio específicamente los negocios que tienen ciertos eventos estamos específicamente preocupados de ellos de hecho es más hemos puesto algunas condiciones especiales que benefician a esos sectores porque sabemos que están más más complicados el crédito fogape tiene seis meses de gracia al menos y además tiene 48 meses para pagarlo por lo tanto por lo tanto es importante y es relevante que ustedes conozcan esas características para poder acceder a él fernando me escuchas ahora andrés no sé si estás ahí si no sé si te veo no sé si me ves estoy 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 yo sigo acá vamos a ver si estás escuchando andrés y yo me quedo callado entonces pero no me escuchan las preguntas no fernando no estás escuchando parece que fernando no me puede escuchar tiene alguna intermitencia con la conexión quería hacerle las consultas pero bueno él comentamos del del crédito había algunas del compra aquí fernando no escuchas no si sacas el micrófono fernando me escuchas me ves tampoco nada fernando me escuchas no me escucha no vamos a ver que fernando puede salir de la sesión y volver a entrar para ver si tiene problema me están vamos a ver porque si quiere me hace las preguntas por whatsapp andrés yo voy a ir contestando desde acá vamos a ver vamos a entrar por whatsapp entonces para poder hacerle las preguntas que sea grande rago sí vamos a generar porque fernando parece que está con la intermitencia así que le estoy escribiendo por whatsapp las consultas para así poder tenerlos ahí se desconectó de la sesión y ahí se va a volver a ingresar vamos a ver si con eso permitimos que él pueda generar digamos la instancia de volver a conectarse y escucharme y más que nada escucharme más que verme no fernando me escuchas ahí sí te escucho andrés ahí estamos fernando estamos volviendo te estaba justamente escribiendo por whatsapp hubo intermitencias pero bueno ya bueno partimos así terminamos así con algunos problemas pero por supuesto fernando hablaste del crédito me parece muy bien algunos comentaban del compra aquí si permite comprar en cuotas todavía no todavía no todavía no el compra aquí en tarjeta de crédito permite recibir un solo el pago en una sola cuota pero estamos trabajando en mejorar el compra aquí ya y eso es en corto plazo por tanto ahí vamos a tener algunas noticias que les vamos a comentar en el corto plazo sobre el compra aquí perfecto comentaban del mil mentorías cómo se pueden inscribir para quiénes para el foco a clientes no clientes dónde pueden tener más información le fuimos compartiendo a través del chat los links del emprendedor de banco estado del mercado pyme pero en mil mentorías me faltó hay algún link sí en el mil mentorías la información está toda en el emprendedor de banco estado punto cl emprendedor de banco estado punto cl sí ahí la idea es en la mil mentorías está enfocado a los clientes que ya tomaron crédito que ya tienen dinero disponible y cómo ayudarles a mejorar aprovechar de mejor forma ese dinero en el futuro de su negocio perfecto perfecto con respecto al al crédito al acceso a quienes fueron rechazados la primera vez pueden volver a postular pueden volver a postular pueden volver a postular de hecho es más bueno ahí hicimos una charla del crédito también muy interesante que y que podemos repetirla pero cuando cuando ustedes quieran pero si la persona tuvo algunos problemas antes de octubre que es cuando cuando que es lo que pide el reglamento y si los recuperó y los arregló de alguna manera puede volver a postular y sin ningún problema perfecto perfecto Fernando Rodrigo Lillo nos comenta ahí es necesario ir a la sucursal para resolver algún tema específico el no otorgación del FOGAPE o puede estar en línea no es necesario no es necesario ahora si no le otorgaron el FOGAPE habría que entender bien por qué no le otorgaron la idea en la página web hay una consulta también un estado del crédito y una respuesta a eso si no también puede llamar al call center y poder tratar de conectarse con el call para que un ejecutivo lo llame de vuelta y le de las las respuestas necesarias perfecto entonces el llamado va a mantenerse ojalá en línea y no el contagio no y no sale la pandemia mira Karen Guaracoy nos dice una buena consulta buenos días una consulta por Pymes cuánto tiempo se demora en crear la cuenta por empresa en un día buen punto empresa en un día buen punto empresa en un día es un sistema donde como el nombre dice la empresa se crea en un día nosotros tenemos un producto que va asociado a ese formato que se llama cuenta emprendedor ¿qué es la cuenta emprendedor? es una chequera electrónica para empresas ¿ya? la cuenta emprendedor demora la ideal es una semana pensemos en dos semanas dada la carga que tenemos ¿ya? en dos semanas ustedes pueden tener una chequera electrónica de su empresa con el root con el nombre de la empresa número de la empresa para poder disponibilizar y para poder no sé por ejemplo que los cheques se los dispositen a esa cuenta la cuenta corriente es un poquito más demorosa porque la cuenta corriente necesita evaluación necesita un poco más de papeles pero la cuenta emprendedor es más rápida perfecto y además que vi las noticias o vimos ayer todo lo del bus ¿no? que estaban acá en la región dando cuenta con la cuenta tur ¿no Fernando? precisamente para evitar que las personas se acerquen a la sucursal estamos implementando el banco estado móvil donde ya tenemos tres camiones y ayer salió el bus que es bien anecdótico bien interesante pero la idea es llegar a las personas la idea es que el banco estado de alguna manera nos acerquemos y van a seguir así habiendo más de esa iniciativa donde nosotros nos acerquemos a las personas para desbloquear claves para remisión de plásticos que son las grandes es por lo que más la gente va a la sucursal ¿ya? por eso queremos llevar eso a la gente y ojalá que la gente no vaya tanto a la sucursal para el tema están habilitados algunos servicios por call center también vamos a implementar en un poquito de tiempo más el contacto por whatsapp para poder hacer eso estamos con altas novedades más costadas que yo creo que de aquí a un mes más o un mes más vamos a poder contarle con más claridad buenísimo mira Sergio si me tolgo en un fondo no tengo ganas de un lado 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 en el turismo no tengo ganas de un lado en el turismo puede postular por más monto el monto límite es el monto del cupo del FOCAP el FOCAP es el Fondo Garantía de Pequeños Empresarios ya hay un cupo disponible puede postular de nuevo ahora, mi recomendación y aquí es por todas las pymes que hemos visto y que hemos financiado es que vea lo necesario para poder subsistir estos tiempos dado que ya se están abriendo los negocios dado que de alguna manera están partiendo la economía y evalúe bien si necesita más plata o no ¿por qué? porque la plata hay que pagarla igual aunque sean 6 meses más 9 meses más hay que volver la cuota por lo tanto evalúe bien ahora, si es necesario sí se puede volver a postular a un segundo crédito perfecto Fernando, a ver tenía una que Beatriz Vimeister nos pregunta ¿cuánto tiempo tienes que tener con tu cuenta emprendedor para que te den una cuenta corriente? ¿es de un tema de tiempo? es un tema del requisito de la cuenta corriente la cuenta corriente tiene como requisito un año de antigüedad en el negocio ¿por qué? porque la CMF o el organismo el organismo que controla los bancos dice que para abrir una cuenta corriente la empresa tiene que tener flujos positivos y tiene que tener solvencia o sea dado que tiene cheque y eso puede ser un riesgo para la sociedad emitir cheque a diesta sin extra se necesita una comprobación que la empresa tiene más historia y tiene los flujos para poder pagar esos cheques ¿ya? no tiene que ver con la cuenta emprendedora o no tiene que ver con el el tiempo que necesita la cuenta corriente para poder ser evaluada y aperturada perfecto con respecto al Mercado Pyme que nos comentaban lo comentaste que es para clientes y no clientes que es abierto se postula cómo se inscribe qué tengo que hacer para poder tener una vitrina de venta distinta ¿cuáles son los pasos a seguir? por la misma página Mercado Pyme EmprendedamosCostado.cl hay un link o hay un formulario de inscripción ya usted se inscribe manda sus fotos manda sus comentarios pasa unos días porque se hace una especie de curatoría de los negocios se ayuda a mejorar la foto a mejorar el texto y ahí aparece aparece publicado por lo tanto el mismo link Mercado Pyme EmprendedamosCostado.cl perdón EmprendedamosCostado.cl puede acceder a eso ahí está el Mercado Pyme y sirve un poco lo que nos comenta Estela Arellano en este Mercado Pyme ¿qué productos pueden tener? todos 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 o sea desde los servicios los productos físicos imagínense tenemos 18.000 yo los animo a que miren ahí y vitrineen un poco lo que tenemos pero no no hay mayor restricción de productos Genial buenísimo mira Ana Quiroga nos comentó un buen punto Fernando dice si no tomo el crédito igual me pueden ayudar con la digitalización si claro si claro esto el crédito es una parte que es la oferta financiera y la digitalización por ejemplo Mercado Pyme es para clientes y no clientes por lo tanto puede acceder a eso segundo el compra aquí no es necesariamente para una persona que tenga crédito eso se puede acceder en forma independiente hay varios temas que vamos a sacar que son gratuitos no les puedo adelantar algunas cosas porque van a venir pero hay muchos la mayoría de los servicios que nosotros queremos poner a disposición de la ciudadanía y de las micro y pequeñas empresas son gratuitos y están abiertos para todos cumpliendo nuestro rol de Banco Estatal Genial Fernando para ir finalizando esta secuencia y agradeciendo obviamente tu tiempo y a Banco Estado por estar en esta gira 3D Digital en línea estuvimos el año pasado recorriendo todo el país ¿no Fernando? tuvimos la suerte de estar en casi todas las regiones del país y hoy día esta nueva manera no menos de importante como digo yo tu síntesis final tu resumen el llamado desde la digitalización con respecto a lo que conversamos incluso con al principio con los muchachos en el panel tu expertise como mucho tiempo trabajando en el banco ¿cuál es el llamado que podrías hacer en lo que has visto un poco no solamente a través del acceso al financiamiento que hoy día en la premura sino también este salto a la digitalización este salto que creo que la pandemia nos está obligando a tener que hacer Sí, bueno ahí mi humilde consejo es que ustedes son expertos en el negocio lo que hacen ustedes son expertos en hacer zapatos ¿ya? ahora el mundo cambió y los zapatos ya no los van a vender en su tienda física sino que tienen que de alguna manera empezar a venderlos y lo pongo zapatos como un ejemplo tienen que empezar a venderlos por un canal digital ¿ya? y ese canal digital no es tan no es tan distinto como mostrar sus nuevos zapatos por WhatsApp a los clientes que tienen en el WhatsApp ¿ya? pedirle como yo le decía al sobrino de 15 años al hijo de 20 años que está un poquito más cercano a la tecnología que les haga una página web gratuita un sitio Facebook es gratis el Instagram el Instagram está llevando se vende más por Instagram que por Facebook Instagram es gratis es una vitrina gratuita tiene herramientas como los lives donde si tú has dado un servicio si tú eres experto en experto en fumigaciones estoy sacando ejemplos así de la nada pero fumigaciones como por live del Instagram puedes explicarle a las personas como fumigar su casa y como mantener su casa son libres de plagas la persona seguramente va a entender va a entender la necesidad y después de eso va a decir necesito un experto y en qué experto se va a acordar en el que le ayudó en un inicio a lo que tenía que hacer entonces hay herramientas gratuitas que hoy día tienen que usar tienen que subirse a eso es el camino porque yo a mi juicio el mundo cambió vamos a encontrar la vacuna seguramente de aquí a un año más vamos a encontrar la vacuna pero la gente se va a quedar más en su casa la gente se va a acostumbrar a que le lleven los productos de su casa la gente va a comprar más por internet y también algo súper bueno la gente y los compradores también están encontrando el valor en comprarle a una pyme más que un retail grande o a una gran empresa a una pyme por el impacto social que eso tiene así que creo que se debe aprovechar eso también sin duda que sí Fernando te mando un gran abrazo Fernando de verdad agradecer tu tiempo agradecer tu disposición un accedido un nuevo webinar pero la verdad que aprendemos yo feliz tratar de solucionarlo y la gente con la paciencia que estaba conectando y entendiendo que nos escuchaba nos miraba la verdad es que estamos aprendiendo todo yo creo que esta nueva forma tanto uno podría pensar que todo se sabe o todos no estamos todos aprendiendo cada día cada sesión que estamos realizando pero siempre nos vamos a quedar con ese espíritu con el vaso lleno con el vaso colaborativo con el vaso de llegar con la información agradecer a todas a las casi mil pymes y emprendedores que tuvimos conectados en la sesión del día gracias por su confianza gracias por tener la gracia gracias por estar ahí gracias por dar una demostración de que finalmente a pesar del momento que estamos viviendo es complicado es complejo pero finalmente siento que con ese espíritu podemos salir adelante así que Fernando te mando un gran abrazo gracias por estar ahí seguiremos en esta ruta de la gira que tengas una muy buena tarde un mejor fin de semana y será hasta una próxima y como siempre te digo gracias por la buena disposición no, gracias a usted gracias por la invitación gracias por lo que hacen gracias a todos los conectados disculpe las fallas técnicas a todos nos cuesta pero gracias por todo y por el apoyo gracias Fernando que tengas una buena tarde de todas maneras arriba gracias ahí está Fernando Amaya subgerente segmento PYME de Banco Estado acompañándonos en el día de hoy en esta gira Atrévete Digital en línea como repaso final y agradecer a todos los que están agradeciendo mil disculpas si a alguno no le llenamos las expectativas muchas gracias a otros que se van con el vasito lleno en la primera secuencia con la conversación con Alejandro Alfonso Daniel ahora Fernando con los ripios del video con los ripios de la conexión bueno muchachos estamos en vivo estamos en vivo y estamos vivos y eso es lo que queremos hacer así que agradecer a esta instancia de la gira Atrévete Digital en línea al equipo del Ministerio de Economía Fomento Turismo a Corfo a Cercotec a nuestros colaboradores a Banco Estado Claro Empresas Mutual de Seguridad Movistar Empresas Banco de Chile al equipo Propime a ustedes por estar esta mañana la verdad es que muy contentos de haber tenido esta sesión del día de hoy seguiremos atento a las invitaciones les dejé arriba a los que están todavía el link para que se puedan registrar todavía y les puedan hacer llegar les podamos hacer llegar el lunes la grabación del día de hoy para que la vuelvan a escuchar así que arriba tienen todavía unos segunditos para linkear en ese documento de forms de Google para que puedan llenar los que no se hayan llenado y registrado muy contentos como siempre un honor estar ahí al frente un honor estar ahí gracias a todos por su buena onda gracias por su buena energía invitarlos atento a las invitaciones ya en la tarde un rápido más los vamos a invitar les voy a spoilear solamente esto como en el cine próximo miércoles 2 de septiembre seguimos en el marco de la gira PYME 2020 de la Mutual de Seguridad dos grandes temas el trabajo en equipo en el COVID cómo tenemos que prepararnos para trabajar en el COVID de 19 con nuestro equipo de trabajo y vamos a hablar de las ventas va a venir Damián Campos un gran consultor y nos va a explicar cómo esto de transformar las ventas que teníamos ahora así que háganse un tiempito sus agendas de 11 a 2 y media casi 12, 40 un poco más tarde hoy día iniciamos un poco más temprano la sesión por la conversación inicial así que atento a nuestras comunicaciones atento a nuestras invitaciones que con mucho gusto se las hacemos llegar con una esperanza de que también puedan tomarse el tiempo que a veces escasea mucho pero que creemos seguir contribuyendo un humilde granito de arena en el desarrollo de esta pandemia pero sobre todo en el desarrollo de poder digitalizarnos en este caso y de poder incorporar las tecnologías de a poco en nuestras pymes en nuestro emprendimiento a nombre del equipo Propymes les deseo una muy buena tarde que tengan un muy buen fin de semana junto a sus seres queridos junto a sus familias a cuidarse de esta pandemia que pronto sin duda saldremos de todas ellas un gran abrazo acá a la distancia que tengan un lindo lindo día y será hasta una próxima oportunidad cuando nos juntemos en una nueva sesión en una nueva sesión de webinars el día miércoles de la gira PYME 2020 en la motora de seguridad que tengan un lindo día hasta luego muchas gracias y gracias por estar ahí un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias.